Gracias por ver el video. 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 Totalmente. Gracias por ver el video. 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 Buena pregunta rara para Leo. Leo en Caracas vivía en una zona conocida como el Naranjal. Nadie lo sabe. Estoy claro. Cuento más oscuro del Naranjal. Cuento más oscuro del Naranjal. Me acuerdo una vez que la gente, sabes que cuando tú estás en una residencia, tú, la gente que es mayor que tú le dices los grandes. Ok. Lo va a saber Cris. Lo va a saber Cris. Gente que no por nada de tamaño, sino porque... Y que Cris todavía le dices los grandes. Claro. La generación que viene antes que la tuya, tú le dices los grandes. Claro. Y bueno, y recuerdo una vez que encontraron a varios cogiéndose, que eran como 10 cogiéndose una sola caraja. No, coño, coño. Y todavía la mayoría de sus usuarios vivían. Pero consensuado, porque no suena mucho. Era consensuado, ella quería, pero es un cuento famoso. Nadie tira con 10 personas de forma consensuada. Porque hay mínimo 6 esperanzas. Y todo esto era en el barranco. Le dicen el barranco porque el Naranjal tiene un monte que va hacia el centro comercial, y la gente se escondía ahí para tirar. Yo estuve por... Pero fue un mito o lo comprobaste de alguna manera después? No, yo no lo vi, pero es un cuento que todo el mundo sabe. Bueno, hay uno que yo sí vi en el Naranjal. Por unos días estaba visitando al CompiG. ¿Te acuerdas al CompiG? Claro, claro. El CompiG. DJ de Apache. El CompiG. Y por varios días de una semana estuve yendo para allá, y en esos días alguien se suicidó, se lanzó por un balcón, cayó obviamente, y como que pedazos de tripas y de cerebro quedaron regados por días. Y nadie limpiaba las malditas tripas del suicida. Yo justamente estaba abajo. O sea, cuando la gente estaba por ahí, se les decía que estaba abajo. Yo estaba abajo en ese momento y sonó como una explosión. O sea, porque no es que... Del collage. No es que te desarmas, no es que te partes, es que el cuerpo explota. Claro. El cuerpo explota y se explotó todo lo que es el estómago y tripas por todos lados. Y siempre pasaba eso. O sea, no es que pasaba otra vez. La gente en Naranjal es alto. Se suicidó mucha gente en Naranjal, es verdad. Es que no. Es casi como Chile. O sea, que Chile se suicida a todo el mundo. Cabilla, cabilla. Miren, ¿y qué estudiaron en la universidad individualmente con uno de ustedes? Yo estudié estudios internacionales. ¿Y te graduaste? No. ¿En lo central? Sí, yo estudié... Estudié internacionales duran cuatro años. Estudié ocho. Me votaron un año y no me gradué. Ok. Yo estudié comunicación y tampoco me gradué. Tampoco te lo vas a decir. Yo sí me gradué. Yo en comunicación. Pero en la Santa María. Me lo dejaron porque sabían que yo me gradué. ¿Cómo se llama la Universidad esa? En la Universidad de Santa María. O sea, no se graduó. Yo también, yo también. Y se vestía a la República Bolivariana de Venezuela en la Universidad de Santa María, compadre. Prepago y puta y no jodas de todo. Divino. Miren, trabajos previos que hayan tenido a los medios. Es decir, antes de... Yo sé que tú trabajaste en uno, por ejemplo. Ya hablaremos de eso eventualmente. Pero previo a trabajos en medios de comunicación, ¿tuvieron alguna chamba? Sí. ¿Qué hicieron? Yo fui como una especie de community manager, pero de todas las comunicaciones internas de Vanesco. ¿Te parece eso? Ah, está bueno. Te cuento. Mira, ahí tienes tu birra ya. Gracias. Ahí tú tienes tu Vanice y ahí tú tienes tu bolivariana. Gracias. Ay, sí, ya te suena. Perfecto. Mira, este paperrón está mucho. Coño, está bueno, está bueno. Gracias, Eric. Claro. Obviamente, eres community manager de Vanesco. Pre Vanesco. Claro, no, no, no. Pero es que no era community manager. Era parte del equipo de comunicaciones que, por ejemplo, se tenía que mamar una cadena de televisión del presidente y tenías que estar pendientes de si nombraban al banco, por ejemplo. Ah, ok, claro. Era mala idea. Era un papel como de inteligencia. Inteligencia de comunicación. Que yo conozco bastante la inteligencia de Vanesco. Te vas a acordar tú. Cris. Yo fui obrero. ¿Obrero? Sí. ¿De qué chico? Cuando me votaron de la universidad, pues yo dije, necesito un trabajo, lo que sea. Y hablé con un amigo y él me dijo que, bueno, yo estoy trabajando en la construcción de un centro comercial llamado LIDER. Y entonces él me dijo, vente y aquí resolvemos, no sé qué. Y yo, bueno, dale. Es decir, que algún ladrillo del LIDER lo pusiste tú, Cris Andrade. Escúchame. Coño, ¿qué huele es eso? No había pensado que huele. ¿Qué huele es este cuento? Uno de por aquí. Es el sótano, el sótano. No, no. Y resulta que él me dice, es como unos cables. Y yo estoy pensando que, pues, unos cables más como de conectar a una computadora. Ok. Y cuando llego, es los cables que están por arriba. Entonces tenía que agarrar como una escalera y moniarme por ahí, no sé qué y tal. Y nada, al final me cayó un ladrillo en el pie y nos fuimos. O sea, se fue casi un obrero. Fue casi un obrero. Y el cuento que más me da risa es que cuando yo llego y hablo con el capataz. Ok. Y me dice que, ajá, ¿y tu ropa para trabajar? Y yo, no, es este. Y me dice, ¿ah? ¿Te imaginas a Cris de Supremo así? De una hora. Como unos white así. De hecho, el Jordan. De hecho, los white así, los hechos de mil dólares. Hay un meme de un video que sale en Sandor Robot, que sales vestido como obrero, ¿no? De obrero, sí. Y persigue ese oficio. ¿Tú, Leo? ¿Trabajo para los medios? Mira, mi primer trabajo fue, yo era el que atendía el cafetín de Rock and Folk. Comegateando. Comegateando. No, si supieras que no. ¿No habías llegado a la época Comegato a tu vida? Ya había pasado. ¿Ya había pasado? Claro, es que mi época Comegato era cuando estaba muy carajito. Después fue como más nivelada. Bueno. Pero en esa época, 2005, sí, como 2005, conocí a Alberto Giacobelli, que es el dueño de Rock and Folk. En ese momento estaba en el cafetín. Mira, no sé si todavía está ahí. Sí, creo que ahí está. Ok. Y... Y en Panamá. Ah, en Panamá. Y solo en Sayahuaco. No hay otras bandas. Y ahí conocí a mucha gente con la que después hice cosas. O sea, como que ese trabajo también me conectó un poco con la gente. Coño, que hubo un momento que Rock and Folk era que es el Zambil de los rockeros. Y ahí ensayaba pura gente grande. Hoy no ensayaba gente. Sí, sí, sí. Bueno, ya que llegamos rápidamente a la música, hablemos de la época de bandas también. Porque tú eras cantante de Blackout. Yo era cantante de Blackout. Y el caballero era baterista de Postdata, que se llamaba tu banda. Claro. Muy buen nombre de banda. Super original de Postdata. Sí, sí. Es un tipo... No sé. Para amor. Ok. Ajo. ¿Y llevas algo bien bateriado ahí, Nacho? Algo bien. No, no. Me pongo a joder cuando grabamos Escuela Nada, que es un ensayo. Me pongo a joder, pero me da cero. Ya le perdí el hilo. ¿Y tu época rapera, Chris? No, no he sido rapero. Lil Chris. Lil Chris. Lil Lil Chris. Mira, pero tú sí llegas a tocar mucho más, porque el tupeógrafo fue como más colegial, ¿cierto? Sí. Ganamos un que sí, el festival, el Tikiri Wiki. ¡Guau! De la segunda. Ganamos el primero, nosotros. ¡Mierda! Muy bien. Pero llegamos a tocar una cigarra, tocamos como varios bares ahí, pero fue rapero. Pero yo creo que más tocaste como... Sí, no, a mil por ciento. No, yo toqué... Sí, es verdadero. Tú tocaste haciendo un rock show. O sea, hicimos como tour de bares, de antros en toda caracas. Le hacían la voz cultural de una banda de metal. Yo gritaba. Exacto. De hecho, hace poco pensé, coño, ¿será que puedo hacer eso todavía? Inténtalo. No, no. No me va a salir. Cántanos una estrofa de una canción de Blackout. De verdad me vas a poner a cantar metal en este. No, no, no. Blackout hizo como una gira de antros en ese momento, y lo más grande que llegó a tocar fue eso, de Union Rock Show. Ok. Y le abrimos a una banda importante, que es una banda como icónica en el mundo del punk rock, que es H2O. ¡Guau! H2O con Terror. Tocamos ahí con... ¿En dónde fue eso? En un bar en Sabana Grande, no recuerdo cuál era el nombre. No, se llamaba City Day. ¡Mierda! No es City Market. ¡Alto Comegato Leo! Pero ya en esa época no era mi época Comegato. Era como que cantaba una banda Comegato, pero físicamente era como hoy. Bueno, pero... O sea, Comegato. Comegato, claramente. Ah, exacto. J.K. Mira, ¿y tu época de manager? ¿Pues tú fuiste manager de primera edición? Me puse a jugar de manager de Karajito. Claro, porque esos datos yo no los sabía. ¡Claro! Bueno, o sea, obviamente jugar era como que ver, como fueron mis amigos desde siempre. Este... Nos pusimos... Ellos no tenían como que una representación... Y yo dije, vamos a jugar a ver qué tal. Y lo que hicimos... O sea, yo lo que hice fue llamar a un millón de bares y mierdas para ir a tocar. Y la idea... Y eso fue una etapa muy cool porque... A mí me encanta la primera edición. Me encantaba. ¡Me encantaba! En el último disco de primera edición es rechísimo. En el último disco de primera edición es rechísimo. En el primero. Y en vivo eran demasiado rechos. Y en vivo eran demasiado rechos. Pero pasaba que nosotros... Yo hice con ellos... Creo que la única... Si no me equivoco, la primera gira grande por Venezuela que además nos obligamos a ir en carro. Y en verdad hicimos toda Venezuela así unos... Hay unos cuentos... Bueno, hay un cuento increíble... Que yo te he contado... Yo les he contado el cuento de la guitarra de Ricardo. ¿Tú te sabes ese cuento? No. están involucradas en este cuento. Ya ha pasado mucho tiempo de eso, así que me sabe cómo lo voy a echar. A Ricardo, rápidamente, le robaron una guitarra por Mercado Libre, lo estafaron. Y esa guitarra desapareció como tres años. Nosotros fuimos a hacer el show en Mérida y estaban las Charlie Pappas con nosotros y bueno, nosotros terminamos por Avenida Las Américas bajando, agarrados del capó de un carro y Charlie Pappas, o sea, en verdad fue una idea medio rock and rollera, candela, candela, que hemos podido matarnos perfectamente. Y uno de ellos le dice que esa guitarra está acá en Mérida. Bueno, es una guitarra cara, es una guitarra perfecta. Claro, qué fácil de reconocerlo. Yo creo que es un Porsche, o sea, es una guitarra arrecha y cara. Y le dijo, es como fácil de ver, es como un Ferrari. Entonces le digo, oye, el Ferrari está aquí, esa guitarra está aquí en Mérida y la tiene tal carajo. Obviamente, después de pasar un tiempo de investigar, Ricardo y yo conseguimos esa guitarra y nos lanzamos 24 horas a Mérida a recuperarla sin que el carajo supiera. Y le tocamos la puerta así, literal, tac, 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 hola, mira, esa guitarra que tú tienes no es tuya. Él no sabía porque él no fue el que se la robó, él la compró, robada y terminamos llevándonos la guitarra, el carajo, y la mamá del carajo llegando, armándonos un peo y yo monté la guitarra en el camioneta y dije, nos vamos y vemos a la coño madre. Y en 24 horas recuperamos una guitarra de 3 mil dólares. Y no le pagaron nada al carajo, o sea, se la quitaron, robó, salió el judío del chamo. Sí, tú tienes, de hecho esa guitarra estaba reportada en la policía. O sea, nosotros teníamos papeles de la policía, él tenía, él nos sacó muy inocentemente, creo que era medio ingenuo y todo, como un papel que decía que era de Guitar Center, pero entonces salía que si unas marcas así, era un papel todo plástico y dije, hermano, eso es equivocado. Eso es una calcomanía. Ese cuento es cool y estos son de esas típicas, una de esas vainas rockeras que vivimos también. También ya lo puedo contar porque ya ha pasado mucho tiempo, Daniel Prim, de los mejores bateristas de Venezuela. Baterista primero. Daniel es un huevo. Borracho, un huevo pelado. ¿Dónde está ese carajo? En Nueva York. En los jazzes de los mejores. Daniel, en una pea, en ese mismo viaje de Mérida, al bajar todo el equipo de la tarima, se llevó todos los micrófonos del local, se los robó. Y yo tuve que entregarlos porque al día siguiente Daniel me dijo que, marico, me robé todos los micrófonos. Y dije, mamá, weón, ¿qué te pasa? Obviamente yo sé que tienes tendencia a haz por tu color de piel. Pero ves que la gente roba, la gente roba. Ajá, y yo tuve que, no, pero que ustedes se la pasan en ese periodo y que roban. No, pero lo que pasa es que en Escuela de Nada contábamos que, bueno, yo dije que una vez me robó un disco de Recordland. ¿Qué otra cosa no hemos robado? No, nos hemos ido de taxi sin pagar. Y de restaurantes. Ah, yo una vez me robó unas banderas de un colegio para vender las gentes. en el Mundial. Ok, eso es nuevo. No, eso es bien, eso es bien. Pregunta, pregunta interesa relacionada con la música. Porque más allá de que ustedes medio trabajaron en ella, los tres son muy fanáticos y consumidores de música. ¿Creen que ser tan fanáticos, seguir tanto la vida de artistas de música y también haber trabajado en eso, los ha ayudado a conceptualizar sus trabajos individuales en otras cosas? En la comedia, por ejemplo. Sí, mil por cien, mil por cien, mil por cien. Porque, por ejemplo, que veo yo de ti como artista de stand-up, que cuidas mucho todo el aspecto gráfico, el concepto, la línea, muy diferente a los restos de los comediantes porque es algo que yo relaciono más con la música. Claro. Sí, ¿no? Tiene, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que, bueno, como yo jugué a manager, no puedo decir que lo fui porque en verdad fue un experimento. Yo creo que, de alguna manera u otra, obviamente te hace entender un poquito más allá cómo es el behind the scenes de las vainas, cómo vender mejor una cosa, cómo comunicarla. Ajá, ven, esto es lo que pasa en este programa que yo les advertí. ¿Qué, vienen las alitas picantes? Vienen las alitas picantes. No, te tienes que tomar un fondo blanco. ¿Fondo blanco esto? Sí, sí, sí. La idea es que vayas ahí dándole, tú, porque tú eres el que más bebe. Ay, yo tengo algo. Dale, ¿cuál es el problema? Ay, mira cuál es el problema. Ay, mira, vale. Yo voy a engrapar la pega. Usted queda de otra, tampoco tiene muchas opciones. Mira, Leo, ya, pero para terminar la idea. Perdón, dale. En fin, esa parte, por ejemplo, yo creo que, yo creo que a mí, me hizo mucho, gracias, me hizo mucho bien en mi carrera. Y, por ejemplo, en Escuela de Nada, yo creo que también el paso de Leo por agencias de comunicaciones y de mercadería, etc., tiene medido demasiado el pego, por ejemplo, de redes sociales. ¿Sabes qué pasa a mí? Por ejemplo, con la música, que yo crecí con mucho, con rock. O sea, de verdad, o sea, toda la vida, desde que empecé a escuchar música, como una persona consciente, siempre estuve muy ligado a ese género. Y sin querer, filosóficamente hablando, el tema, por lo menos Escuela de Nada, conceptualmente hablando también, tiene que ver un poco con eso. O sea, al final, en Escuela de Nada, si lo quieres ver, también es muy de culto, como yo considero que se está convirtiendo cada uno de los Escuela de Nada. Escuela de Nada muy concreto, en verdad. Sí, es muy concreto. O sea, porque cuando tú estableces la filosofía de un proyecto, tú te bases en muchas cosas que crees, y al final la música tiene mucho que ver con eso. Y también para meter un poco, o sea, la parte de la fórmula en la que Cris participa, yo creo que yo no conozco una persona que tenga más medido el pulso de Internet que Cris. Eso es verdad. Mero profesional. No, no, no. No, en verdad es cagante. Ya, tú estás buenísimo esto. Te veo bueno. A la bola. Esto también está bueno. Para allá ir, hablando del punto de vista creativo, de cuando tú conceptualizas algo, la idea es que cierre por todos lados. Hay mucha gente que se enfoca como que en cierta área y abandona un poco lo demás. O sea, creativamente, por lo menos nosotros en los shows en vivo, tratamos de que todo tenga sentido. Desde que entras hay una playlist, se ve algo en la pantalla, y así es todo el show, pero no es poder liarlo porque tiene sorpresita. Claro. Pero todo tiene que tener sentido, pues si no, ¿para qué? A pesar de ser improvisado, porque es un episodio tal cual, donde nosotros escogemos temas para hablar en público, y básicamente nos estamos apoyando completamente nuestra química. O sea, no tenemos, aparte de, bueno, ciertos separadores que no se pueden ver en los episodios en vivo, pero que si vas a un show, lo vas a poder vivir, y nosotros que tuvimos ahorita el primer experimento en Argentina, pues en verdad salió mucho mejor de lo que lo imaginaba. Y todo radicaba en el hecho de, hay que hacer lo que nos da la gana. Para, para, si funciona, o sea, si, no nos vamos a callar nada. Antes de entrar de lleno con la escuela de nada, que vamos para allá. Leo, ¿has escuchado al increíble intérprete de flauta peruana, Leo Rojas? Me da re chére ese magagüeo. ¿Entonces lo conocen? Me da re chére. Nosotros, o sea, ese dicho es más famoso que yo. Várico, tiene videos de 20 millones de videos. Es un hecho, pero mira lo que hace el becerro ese. Tocando flauta peruana. Leo Rojas, un poco de YouTube. Mira lo que hace el becerro ese. Agarra sus videos, videos que tienen fama porque es un carajo famoso, un flautista muy famoso. Y en los comentarios, en las descripciones, pone hashtag Leo Rojas, hashtag Temporada de Conejos, hashtag Temporada. ¡Ah, qué maldito! Hashtag Escuela de Nadie, además, qué maldito. Creo que es hora de mandar el parasistema a ese carajo. ¡Mándale parasistema! Hay que mandar el parasistema. Evidentemente es un tipo muy famoso, si es verdad. Es más, los que ven este episodio, escríbanle a los videos de Leo Rojas, el cantante de flauta peruana, y díganle que el verdadero Leo Rojas es. Sí, sí. Hagan eso. Por favor, por favor, potéelo. Pero, o sea, el bicho es famoso y no le hace falta hacer eso, pero tú te metes en los videos y es como que necesita posicionarse a costa de todos los Leo Rojas que existe, porque también está un Leo Rojas tatuador, que es muy famoso, que vive... Pero tenemos un hashtag colega, que es Leo Messi. Pero no está como en... O sea, es como el que está más abajo, de los Leo Rojas. Yo estoy como en el medio. Yo creo que tú solamente estás detrás del flautista. Exactamente. La única persona que está atrás es él. Pero es una mierda... ¿Qué huele a ser el segundo Leo Rojas del mundo? ¿Qué huele a ser el sentido? No, está chifo. Está chifo. Además, googleas y sale el... Pero él es el único robaleo. Sí, el único robaleo. Está re hecho. Bueno, ahora sí, llegando con la de nada, la pregunta cliché, ¿cómo surge la idea? ¿Por qué le voy a...? ¿La chicharra viene otra vez más tarde? Sí, viene más tarde. Vayan dando la que viene más tarde. Porque les voy a confesar algo. Cuando yo lo vi por primera vez, dije, bueno, coño, es rechísimo, tiene burda de sentido. Obviamente los tres hacemos la química, la vaina funciona. Pero nunca lo hubiese pensado. Quizás hubiese imaginado, y no sé por qué me hace feeling más Nacho Cris por un lado, pero nunca vi Nacho Leo haciendo una vaina junto. No sé por qué. Obviamente nos conocíamos antes, somos panes y demás. Pero no lo vi a venir. Y de hecho, la idea empieza con Cris y yo haciendo un podcast que fracasa. No fracasa, que me analiza. No salió. No salió, no salió. No lo hicimos. Hicimos un piloto que se fue a la mierda. Ok. En Venezuela, de hecho. Era solo de audio. En Venezuela todavía. ¿Qué? ¿Tres años? Sí. Y hicimos el piloto y tal, no sé qué. Y eso se murió. Y en verdad, el que converge de nuevo todo es Leo. ¿Sí, no? Uno en matrimonio. No hay nada que decir de eso, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Leo es el que dice, tenemos que hacer una vaina juntos. Y es que ni siquiera recuerdo mucho. Fue como muy rápido también. No sé exactamente cómo fue, pero... ¿Cuál fue la primera conversación que tuvimos? Tipo, ¿también vamos a hacer un podcast? O sea, teníamos la idea de hacer un podcast. ¿Cuánto tardaron entre la idea y hacer el podcast? Nada. No, mira, teníamos la idea de hacer un podcast y eso como que quedó muy al aire. Es como, sí, vamos a hacer algo juntos. Estamos los tres en México. Vamos a ver qué sale. Pero en esos días yo fui a Facebook. De hecho, fui a Facebook con Nanutria. Ok. No, me acuerdo de esa conversación. Y iban a estrenar Facebook Watch. En ese momento iban a estrenar Facebook Watch. Esta plataforma donde obviamente podía subir contenido y tal. Creo que ahí puedes ver películas. No sé si es que... ¿Está en el 7 todavía no? Sí, no sé si existe. No, de hecho, hay un contenido muy famoso de Facebook Watch que es el de ya Pinker Smith, la esposa de Will Smith. Bueno, iba a salir eso al aire. Y la idea es que la gente que estaba en Facebook nos ofreció, dijo, pues ustedes tienen que activarse. O sea, Víctor y yo tienen que activarse, tienen que hacer algo y vemos que sale de acá. Víctor en ese momento como que no se animó mucho con la idea de hacer un podcast, por lo menos conmigo. Y yo le dije también para hacerlo. De hecho, íbamos a hacer cuatro. Y él como que... Claro. Él dijo, no. Claro, porque Nanutra estaba en México para ese momento, ¿no? Exacto, no entré en México. Pero cuatro es mucha gente, me dijo él. Como que no, no sé, no me... Es mucha gente. O sea, que en la escuela de nada pudo haber estado en Nanutria. Sí, pudo haber estado en Nanutria. Pudo haber estado en Nanutria, ¿verdad? Sí, no me acuerdo nada. Y él me dijo que no, y yo lo que hice fue desarrollar un concepto, busqué un nombre. De hecho, hay una banda que se llama, una banda muy ponqueta que se llama Escuela de Odio. Entonces, es como que ves, ahí tiene como también un tema de referencia que no... O sea, funciona siempre en la música, como la pregunta que me diste hace rato. Y yo le presenté ese concepto a ellos dos. Y les dijimos, ¿será que revivimos la idea de hacer el podcast que teníamos hace tres semanas? Y ahí quedó y... Y fue como muy rápido. O sea, tipo, imagen, este, ¿cómo vamos a hacer? La bestia se prestó a la bestia, me lo ha sido que nosotros nos ha sido cool, porque nosotros no pagamos un centavo a la bestia y ellos nos prestan a la sala. La bestia es increíble. Para la gente que no lo sabe, la bestia es el lugar donde ensaya todo el mundo. ¿Cuál es la banda más mierda que han visto o escuchado en la bestia ensayar? Una banda de bodas. ¿De bodas? Claro, claro. Así que sí. I got a feeling I love. Era una tipa la que hacía eso y el tipo solo hacía... Y la más grande, Morat y Cabá. ¿Y Cabá? La calle de la fucking Serena. Ni muero. Pero otro día estábamos con uno de los Molotov. Ah, estábamos con uno de los Molotov. Ah, re hecho. Un Paco, un Paco. Hay gente grande, de verdad. Mira, ¿cuántas veces grabaron el piloto de la escuela de nada? Uno, dos. Ajá. Ajá. Hay uno, grabamos uno que lo mandamos a la mierda y después grabamos el... ¿Por qué lo mandaron a la mierda? Ah, no, pero yo digo uno antes del que salió. ¿Y el que mandaron a la mierda, por qué lo mandaron a la mierda? ¿Por qué fue? No, porque no. Algo fue... No, no, porque de hecho, o sea, cuadramos como un ensayo. O sea, tipo, vamos a grabar a ver qué tal, a ver qué... Sí, como una prueba. ¿Sobre todo la parte técnica? Más que todo por la parte técnica. Ajá, mira este lector. Ajá, botada. Yo pensé que eso era chicharro, me cagué. Y fue como una prueba precisamente para probar eso. En ese momento no teníamos ni micrófonos pro, no teníamos un coño. No, el salinicio, como todo proyecto, tú lo ves ahorita y es jique, qué asco. De verdad. O sea, las cámaras eran con celulares, teníamos que si iPhone 6 todo, etc. Era como que yo estaba con el lado más oscuro y yo no me pegaba luz, o sea, era como... Me veía más negro. Ya veo venir los comentarios y que tiene valor un iPhone 6, coño, que no sirve para hacer un podcast, ¿vale? Sí, vale. Ya la gente arrecha y nosotros arrecho sin que la gente esté arrecha. Bueno, ya que como hombres blancos heterosexuales me explicaron el... Bueno, y no tan blancos leen el caso Leo. Me explicaron el origen. Y no heterosexuélago hasta Cristo México. Exactamente. Pero, pero, ¿en qué momento empezaron a decir, ya va, esta vaina como que si nos puede servir, pa, pa, para vivir? O sea, ¿en qué momento empezaron a decir que la vaina era rentable, que la vaina tenía éxito, que tenía una comunidad? Yo creo que la primera sospecha de todo esto es que la comunidad de Escuela de Nada es demasiado increíble, de verdad. O sea, la gente que sigue Escuela de Nada está... Es muy nicho. Creo que, creo que, creo que, creo que... O sea, tiene mucha fuerza. Nos dimos cuenta cuando empezamos a ver que había una frecuencia de memes importantísima. Ajá, eso es un detonador de que no vienes a la cosa. O sea, es un indicador muy importante, pero también, o sea, pasa mucho que tú te pones a comparar, y esto es una realidad, esto lo puede ver cualquier persona de forma pública, Escuela de Nada no tiene unos números impresionantes. O sea, tú vas a YouTube, y el promedio de Escuela de Nada son 50 mil, que entran menos 60 mil, pero son 50 mil, hijos de puta, que te van a destruir si te metes con Escuela de Nada, o sea, gente que de verdad está pegada al proyecto. Es raro, es raro, y lo vivimos por primera vez también, ya cara a cara, que además, tú lo dices muy bien, que es como si hubiéramos conocido a una persona con la que tenemos una relación a distancia, por primera vez cara a cara. O sea, te das cuenta, nosotros tenemos casi más de 100 horas de contenido, entonces supongamos que no todo el mundo ya ha escuchado las 100 horas, pero ponte tú que escuchaste 10, y finalmente conoces a la persona que estuvo en tu cabeza 10 horas, y nosotros finalmente conocemos a la persona a la que estuvimos hablándole durante 100 y pico de horas, es como era una relación a distancia, solo que no nos hemos visto tanto los güeyes. Y muy dentro de la intención de querer hacer mucha bulla con views, y que obviamente sea como más masivo, está el peito de que así estamos bien, o sea, como que así en este momento, con esta cantidad de gente que nos ve, y con estos números, que haciendo un callback, sigue siendo una... O sea, sigue siendo muy poderoso, sigue siendo una editorial muy ponqueta, porque al final es demasiado fiel, va creciendo, porque también sigue creciendo de una manera exponencial. Y que crezca no me va a disgustar, obviamente va a ser brutal, pero no, o sea, nunca estamos viendo, nunca hemos visto como la proyección a ser masivos como algo pendiente para nosotros, en lo que más bien como, así estamos demasiado bien, y creo que así funciona, y ojalá se mantenga la esencia así. Parte de la conceptualización del podcast, y yo que soy un consumidor ávido de podcast, de lo que sea, es que yo sé que ellos, mientras más nicho es el target, mejor les va. Claro. Porque si tú quieres hablarle a todo el mundo, es como, no todo el mundo va a entender, y la verdad es que nosotros tenemos un humor. Claro, mientras más específico sea. Un humor y los temas muy coño, aunque no es para todo el mundo, pues, y eso está bien, pues no pasa nada. Exacto, y si lo vimos en, o sea, yo nunca, y yo como era el único que tenía experiencias, digamos, de tarimas, cuando salimos, cuando salimos por primera, la primera noche, cuando salió, empezó a sonar el intro, y estaba la gente de Buenos Aires, ahí fue, ahí, a mí particularmente me hizo un click muy raro, que yo dije, yo nunca. Oye, me estaba volviendo loco, yo nunca había salido a tarima, o sea, ya tenía una banda, tú lo sabes, pero nunca había estado como en este nivel de. Y de hecho, de los tres, el que no he hecho estando, eres tú. Exacto, y cuando salí, me quedé. Sí, yo nunca, yo nunca había visto un nivel de euforia y conexión entre, digamos, nosotros con la gente que estaba ahí. Es muy neculto, es muy neculto. Fue una experiencia muy, muy rara y muy cool. Sé que no puedo hablar con todo y sé que siempre es distinto, pero ¿qué pueden decir que tengan los shows en vivo de Escuela de Nada? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de distinto? ¿Qué tienen de la gente? La gente, es muy importante y me parece un buen momento para explicarlo, porque hay mucha gente que no lo sabe. Escuela de Nada en vivo es lo que tú ves en internet, como primera esencia, pero también hay ciertas cosas que el que va a comprarse entrada y comprase entrada en vivo va a disfrutar. Pero, 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 ahí queda dicho y nosotros quitamos. O sea, lo que te puedo decir es que... Por ejemplo, hay material audiovisual preproducido. Sí, hay material audiovisual. Hay tres videos que nunca vas a ver a menos que esté en Escuela de Nada en vivo. Y te puedo decir otra cosa. A la gente que le gustaban mis videos haciendo preguntas, va a disfrutar. Ah, va a disfrutar. Ok, hay algo con eso. Perfecto. Hay varias cosas que la gente y la gente que, la gente que sabe que hay dos escuelas de nada en vivo, sabe lo que, además es cool porque nosotros sabemos que nuestra propia comunidad no va a spoilear a la gente, pero logramos un híbrido interesante entre algo que sabemos que seguro va a gustar a la gente, más el riesgo y la apuesta de conversar, coño, espontáneamente entre nosotros, que es a lo que le apostamos. Miren, para ustedes, ¿cuál es el logro más arrecho que han logrado con Escuela de Nada? Llevarlo en vivo. En vivo. Eso me parece que es increíble. La gira. Sin duda. De hecho, soy un malagradecido. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué vas a decir tú? No, me voy a poner intenso. Dilo, dilo. Lánzate. Filosofa. El anista puso intenso. Está bien. No se lo hago, ¿qué? Coño, hay gente que no se ha matado gracias a Escuela de Nada. Ah, bueno, de hecho, creo que yo he leído mensajes similares para la gran mayoría de los que estamos haciendo este tipo de contenido. Sí, señor. De gente que dice, coño, estoy burda, deprimido, estoy solo en el quinto coño de la madre en Bélgica, no tengo nada. Tuvimos un episodio. Y lo único que me alegra es ver esta mierda. Tuvimos un episodio. No sé si te pasa, pero con Escuela de Nada pasa mucho que los rapis, globos, pedidos ya, etcétera, son una parte importante de la comunidad de fans de Escuela de Nada. Y nos encontramos uno en Buenos Aires. El que entrevistaron en el Patreon, ¿no? No, no, no. Ah, ok, ok, yo voy a hacer una petición. No me quiero embuchar, ¿me pueden dar un shot de algo normal? Ok, sí, pero a veces sí le podemos dar un shot del niño. ¿Qué quieres, chico? No, coño, pero qué marico. Birra con mezcal, birra y mezcal se llevan bien. Hard licor, no, voy a dejar mi birra acá. No, me parece un cabrio. Me voy a embuchar y voy a... Es verdad. Es verdad. Me voy a traer mezcalito, mezcalito, mezcalito. Es para un chap de XL. Coño, pero qué agudo. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo hubiese preferido la cerveza. Pero ya estás ahí. No, ya estás ahí. El truco no rasquera por la nariz. Y ya estás medio aniluco, mira los cacheticos. Yo soy así, medio aniluco, ¿qué ha pasado para Nico? No, por eso. El truco no rasquera por la nariz, dale, dale. Uno. Ah, pues, ¿tú qué? No, yo estoy listo, mira. Ah. Erika, me está volviendo mierda. Ok. ¿Sabes que yo nunca he hecho eso? Era un rap y un globo. Eran pedidos, ya. Por eso que el Sainte trabaja con todas esas cosas. Sí, son como unas putas. Fíjate. Y resulta que entonces el tipo nos dice, cuando nos ve, dice yo los oigo por Spotify y se le pusieron a los ojos aguados. Sí. Y empezó así, tipo, todos los caminos largos, la lluvia, todos ustedes me han acompañado. Y nosotros la perdonamos. Y esa avena siempre son cabines. Claro, es bonito. Nosotros que nos conocemos y sabemos que hemos trabajado en proyectos juntos, de hecho, somos personas cínicas. Sí. Y a veces eso te lo digo. Sí. Y el cinismo te bloquea. Te involucra. Es un mecanismo de defensa. Pero nada, es cuando escogemos los temas que vamos a hablar, es tratar de conseguir incluso algo en lo que no estemos de acuerdo para poder discutir de la larga. Y vivimos en un mundo donde no solamente la polarización es súper importante y cabilla, sino que es hasta rentable. Entonces, es como que bajarle un poco, buscar los grises y hacer entender a la gente como que, bueno, puedes no gustar lo que a mí me gusta o no te puedo gustar yo igualito a Richísimo. O sea, no pasa nada. Y pasa mucho porque obviamente son tres opiniones controversiales, tres opiniones muy, muy, muy marcadas. Y obviamente hay gente que no le gusta es por la nada y eso está bien. O sea, siempre va a ser válido. Para eso está el internet. ¿Por qué no lees algo que te guste, algo en el mundo que te guste, que no tenga ninguna crítica negativa? No, jamás. Eso no existe. Eso es imposible. Y menos si es exitoso. O sea, menos si tiene público. Esa es mi fórmula para no deprimirme cuando leo algo que no me gusta. Ah, que todo el mundo le gusta. Pensar en eso. Claro. O sea, como, ¿qué me gusta? Ok, me gusta una banda. ¿Esa banda tiene gente que la odia sin razón? Sí. Todo. ¿Ya? Me sabe culo entonces lo que diga esta gente. Mira, muchachos. Leo, Cris, Nacho. Vamos a hacer el primer juego de este programa. Vamos a jugar Yo Nunca. Todos sabemos cómo funciona Yo Nunca, no están peludos. Qué miedo, teño. ¿Qué pasa? Vale, Yo Nunca ya. Por ejemplo, yo nunca he tenido algo con una persona famosa. Espera, esperate. Hay tiempo para pensar, ¿no? Sí, claro. Pero es que esta pregunta es matemática. ¿Y qué tal te tienes que formular? ¿Qué tipo de fama es esta? Coño, es famosa ya. Es que es la puta del colegio. No. No, no, está bien. Está bien, ok, sigo. ¿Y tú? ¿Tú tomas tu mano? ¿Tú tomas tu mano famosa? ¿Aquí me agarras famosa ya? Ah, yo Nunca he subido algo a las redes sociales y luego me he arrepentido. Ah, yo no. No, nunca, nada. ¿Te vas a pensar? ¿No? ¿Nunca has borrado un tweet? Porque le fue mal. ¿Sabes eso que pasó? Jamás. Ah, no, no, porque me fue mal, ¿no? No, porque te arrepentiste, pues. Ajá, me arrepentí. ¿Cuál? ¿Videos de gatos? Ah, ajá. ¿Está ahí? ¿Ni borrado? No, pero no lo borrado, no lo borrado. Pero lo borrado porque no tiene la clave de sacar la de YouTube. Si no lo ves a borrar esa mierda. Marico, ese es un recordatorio de un momento horrible que tengo que vivir para vivir vaina de pinta. Claro, está bien. ¿Puedo buscar envidios de gatos? De hecho, ni siquiera estoy triste por ese proyecto. A mí ese proyecto me gustaba mucho. Solamente que no llegó, no tuvo la... Eso es lo que se dice uno a uno mismo para... Pues Alfredo, pon aquí el meme de Nacho, la foto de Nacho como gático. Claro. Ya voy para allá. Persona que se arrepiente. ¿Tú te arrepientes de la... Mira esto, te vas a hacer un regalo. Si tú te arrepientes de tu pasado, te tienes que tomar un Downing. ¿Para qué? ¿Eso es para mí? Sí, también me dio. Regalito. Qué belleza. Bueno, yo sigo. Yo nunca me he cagado encima después de al menos los 10 años de día. Es decir, día más adulto. ¿Tú te cagaste? Yo también. Yo no. ¿Cómo te cagaste encima, Cris? Varias veces. Yo no me he cagado. ¿Con qué? Frenazo es cagarse también. Claro, frenazo es cagarse. Pero de frenazo a cagarse. No, pero... No, yo espero mierda. Calienta en el muslo. Claro. O sea, mierda que se sale. Interior ha bombado. Interior ha bombado. Oño, pero me siento... ¿Tú también te abaste? Sí, claro, yo me he cagado. Me voy a cagar aquí. No, pero yo nunca me he cagado así, interior, abultado, que se me sale el pupus por los interiores. O sea, no, no. Un poquito. No, no. Frenazo sí. ¿Y nunca te ha lanzado un peo y de repente estaba guadito? Claro, pero eso... Hay que... Hay peos que engañan. Ahora, pero... Ya va. Claro, pero eso es válido. Eso es válido. Yo quiero escuchar estos cuentos. ¿Cómo te cagaste encima tú? Yo peo aguado mucho... Bueno, está bien, voy a admitir. Te peo aguado muchas veces. ¿Te cagaste alguna vez conmigo en la radio? No, no, nunca contigo en la radio. Pero una vez machamos, como a los 16, estaba tratando de prender un peo con un yesquero, ¿sabes? Que... Que... Oye, empujaste ahí. Pujé y se me salió medio mojón en la sangre. O sea, que sería chingo. ¿Qué hijo se prendió a esta mierda? O sea, que sería chingo con tus panas así en esa joda y el yesquero lleno de mierda. O por encima de yesquero. No, pero fíjate que fue él, porque tú te lanzas esa con un zipo. Miren, sigo, yo nunca, yo nunca le he revisado el teléfono a una novia. No, jamás. No, yo he sido una exnovia y descubrí medio cacho, así que... Ah, sí, entonces fue la pregunta. El que busca y encuentra. El que busca y encuentra, el que busca y encuentra. Yo nunca he llorado con una canción de Americania. Coño. Me dan risa la pregunta general y después súper específica para él mismo. La fiesta de drama. No, es que la pregunta es la que yo voy a beber solo. Ninguno, marico, me imagino. No, Americania, mira, el disco Americano es bellísimo, pero no llora gente. Marico, con todo lloro. ¿Por qué has llorado con música últimamente? Últimamente no me acuerdo, pero para ver con qué puedo haber llorado de música, sí. ¿Con qué lloré? Con el intro de El Rey León. En la película de Lintro. Ah, pero es que el intro de esa película es... O sea, tipo... ¡Saa! ¡Su ñenga! ¡Hace menos! Dije así, dije así. Claro, claro. Oye, vale. Hace rapidito. Claro, una guaita, una guaita. Mal tipié. ¿Tú lloraste hace poco en qué fue? No, pero es que yo lloré con cuando se separan Paul Walker y Toretto. ¡No, claro! Es emotivo. Son las armas masculinas. Es emotivo. Mira, esto está muy específico. Yo nunca he tenido un debate con John Acuaviva, verga. Raro, raro, raro. Súper específico. Demasiado gafo. Sí, demasiado gafo. Demasiado gafo, vale. ¿Qué tiene que demostrar ese bicho? ¡Nada! Marico, pero sean coherentes con lo que se dice acá. Lo voy a decir nada, viene acá. Vale, eres un bobo. Vale, eres un bobo. No estoy de acuerdo con nada de John, pero es un gran carajo. Es un carajo burro de pana. Y es un tipo muy de pingo. Yo no digo que no es pana. Yo digo que es muy bobo tener que demostrarle a alguna persona como él. Eso es ese... Ah, no, pero bueno, lo que pasa es que John hace trampos porque yo... Acuaviva te manda y dice, bueno, vamos a tener un debate. Y que, ¿dónde lo vamos a tener? En el app Acuaviva. Marico, vamos a tenerlo en Instagram, ¿sabes? El bicho lo coge. Mira, no vivo mi vida a través de... Pero me fascina esa mariquera. Tú, Epa, Nacho, cuando hacíamos el programa de radio en Caracas... Y este que tiene un show y que Dios no vino, ¿tú puedes creer eso? Iba cada dos semanas a la bruja. Soy el eje de unas vainas y no de otras. Nacho, tenía cita cada dos semanas fijo con la bruja. Es mi amiga. ¿Me quieres un cuento de la bruja, güey? Dámelo ya. Escucha esta vaina. La bruja. Yo quiero ir, nunca he ido, pero si... Es que yo empecé con la mariquera y le dije, voy a ir para tener material para hacer stand-up. Y después terminé siendo amigo de ahí. A veces llegué, que no, Marico, estoy en mal humor. ¿Por qué? No, porque Mercurio es tan mongólico, ¿yo ver? Sí, eso me dice, eso no está raro. Ahora... Fui una vez y esto pasó en serio. Y yo la quiero a ella muchísimo. Pero bueno, esto es un chiste que yo le hice a ella también. Así que si ves esto, espero que no me naces una bruja de ella ni nada. ¿Cómo se llama? No, no, no. No, porque me da miedo, vale. Es la bruja famosa progelista, no me acuerdo el nombre, pero es esa. Pero, 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 ¿tiene nombre de bruja? Yo vengo, yo pongo, no hay una sensación de trans. Solo quiero saber, ¿tiene nombre de bruja? ¿Ah? ¿Tiene nombre de bruja? Sí tiene, después te le cuento. Yo nunca me he sentido sexualmente atraído por un personaje de dibujos animados. Coño, pero queda un poco gente que está buena. ¿Has visto Zootopia, la conejita? ¿Quién nos hizo la paja con Bulma? Jessica Rabbit está divina. Cuidado que me cojo a Nala, para que sepan. Coño, Nala. Personaje animado ni mal, además. Yo nunca he perdido horas de mi vida escuchando un cuento de Enrique Lazo. No, vale. ¡Todo! El otro día, usted sabe esta vaina. El otro día Lazo me llama. Ah, en un show, yo vi la historia. Me llama en un show y yo siempre le atiendo el teléfono a Lazo, le digo, ¿qué quieres viejo marico? Entonces, él en vivo, en un show, le cuenta esa vaina a la gente y me llama en vivo para que yo diga eso y lo pone en el micrófono. Y la gente se caga y le dice, está bien, está bien. Está mejor, Lazo, tú que estás viendo esta vaina, está mejor escribir rutina, ¿sabes? Miren, yo nunca he besado a más de una persona en la misma noche. Prásico. Yo nunca he estado ebrio intentando localizar a Enrique Capriles trotando. Mierda. Oye. Salud. Salud, compadre. Salud. Yo casi lo atropellé una vez saliendo del teatro. Estaba trotando. ¿Crees que contemos eso? Eh, dale, hermanito, lénsate tú. Buenas noches. Estábamos en un bar en Caracas muy famoso. Obviamente nos volvimos mierda. Estábamos Manuel, estaba Chucho, Roldán, estaba Vicko, estaba Yanko, creo que estaba Diego Blanco también. El club argentino. El club argentino. Y salimos ahí del local y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a buscar Capriles. Capriles está trotando en su casa. Y lo fuimos a buscar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Qué? Pero nosotros tenían perfecta lógica eso. Ah, pero es que yo tengo unos cuentos con Manuel, ¿verdad que lo pienso? Manuel y yo estuvimos a punto de ir a una iglesia a... A liberarnos todo, a la 6 de la mañana una vez. Si, vamos a una vez y dijimos, vamos a confesarme, nos fuimos a una iglesia como a las 6 de la mañana. Coño, pero sí, es verdad. ¿Qué coño? Te quiero mucho. También. Miren, yo nunca. Yo nunca, yo nunca he tenido relaciones sexuales en un lugar público. No, no, no. ¿En dónde, Leo? En el naranja con las 10 euros. Con las 10 euros. Con las 10 euros del barranco, ¿no? No vale, ¿en dónde? Con las 10 euros. Yo era uno de los 10. Yo era uno de los 10. Yo era uno de los 10. ¿En carros o en carros? Es que... Ah, pero en carros no es público. O sea, ¿se cuenta de carros? No, no, carros no cuentan. En carros no cuentan. La regla es, si tiene techo no es público. Ah, ok. Coño, en ascensora, en un ascensora es un lugar público. Sí. Claro, cualquiera de las personas los llame y entra. No, pero sí, pues ya tomé, sí. Un baño público, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? ¿Se hace normal o el de servicio? Yo nunca he sido pillado, yo nunca he sido pillado haciéndome la paja. No. Coño, nunca me han pillado haciéndome la paja. Ah, no, coño, tu mamá. No, yo mi mamá, con un libro de Harry Potter, pero eso es otra historia. Bien. Eh, sí. Yo nunca me he cogido a alguien de mi oficina. A ver. No, yo no. Yo nunca he tirado dentro de las instalaciones de Plop Contenido. Yo no. No, tampoco. Tú. Gracias. ¡Mierda! Yo nunca... O sea, no vamos a decir nombres, pero en qué parte... No vamos a decir nombres, pero en qué pasante fue. ¿De mi oficina? No, no, chico. ¿En las escaleras de emergencia? Ah, ok. Atrás. No, las de... Atrás del baño de afuera. Y esos culos llenos de polvo ese menú. Exacto. ¿Dónde fumaban? ¿Dónde fumaban, Marihuana? Claro, claro. ¿Yo nunca he fumado Marihuana dentro de las instalaciones de Plop Contenido? No. No. Social, social. ¿Qué pasó? El futuro, lo veo. Bueno, es que yo no soy muy de Marihuana, pero sí lo llegué a probar ahí en las escaleritas. Me acuerdo. ¿De verdad? Sí. Bueno, en verdad, pero yo nunca, chica, estamos aquí trotando. Fondo blanco es... No, ya va, yo quiero otro. Erika, me estás diciendo mierda. Mira el color de esta vaina. ¿Ves este frito de fondo blanco? En vez de... Bueno, ¿qué? Mira este color miel. Este color está clarito. ¿Qué pasó? ¡Pierda! Pero te va a brotar las navias hoy. No, porque es anís, Alex. No es bruta. No es bruta. Mierda. ¿Cómo es la vaina? Que el cutis de crisis es marginal, ¿es la vaina? Sí. Toma whisky, se vuelve mierda. Toma anís, divino. Mira, a nosotros nos importa tanto estar aquí que deberíamos estrenar un episodio para nada y no lo hemos hecho. Coño, bueno. No más. Lo hacemos otro. ¿Qué era el diamantero que monta esa vaina y ya? Sí, vale. Nancy, Nancy. Más le doy un saludo a Nancy ahí. A marico, Nancy. Nancy es el más querido de Escuela de Nada. Sí. De nosotros. De nosotros. Mira, yo nunca, yo nunca, yo nunca me he agarrado a la misma Geo que otro de Escuela de Nada. ¿Qué es esto? Perdón. ¿Tú también? No, no, no. Sí, yo me voy a ver un poco de nuevo. ¿Qué pensé? Yo iba a decir, coño, pero marica. No sé, no, yo pregunto. No, pero veo, veo, veo. Yo no sé tanto. Bueno, creo que no. Yo nunca he adoptado un gato solo para coger menos Geo. Marico, eso está buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué se maneja aquí? No sé. ¿Está en el Geo? Ah, bueno, ¿qué pasa? Yo nunca he protagonizado una petición en change.arge. Ah, yo. A mí me hicieron una. ¿Ah, sí? Yo tengo una. ¿Pero de joda o de verdad, verdad? No, de joda. No, pero no querés. No, si eres de joda no cuenta. Si eres de verdad, verdad, sí. Yo tengo una de joda que hicieron para que yo me cambie mi usuario a mini hombres. Chris. O sea, a mí me hicieron una. Bueno, no, yo sí. Mira, me hicieron una para que volviera a hacer entrevistas en la calle, pero tiene burda de peticiones y no sé si eso vale porque es medio joda. A mí que queda el discurso ofensivo. Yo nunca he cuadrado culos por DM. Ojalá, chico. Bueno, pero Erika. No son esas preguntas, ¿no? Erika, pero dame un dedo aquí por lo que me podré tomar porque estoy aquí botando la vaina. Yo nunca me he aprovechado de ser famoso para levantarme un culito. Pero que ya va, ¿tú no sabes quién soy yo? No, tampoco. Pero tipo, y que, hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres leal de las preguntas? Perfecto. Yo nunca he recibido una carta abierta. ¿Cómo es carta abierta? Sí, yo sí. Claro que sí, huevo. ¿Cómo es carta abierta? Tipo, la sociedad de minuarios de Venezuela, carta abierta Nacho Redondo. ¿Y Nacho qué? ¿Y cómo la escribí? Ajá, porque es la pregunta. ¿Qué tiene un teclado de su silla? Yo nunca me he medido el pipí. Hace mucho tiempo. Se lo ha hecho todo el mundo. Yo me enviaba en la última hora. ¿Quién fue el que vino que dijo que no se había medido el pipí a Albi? ¿Fue Albi Obrego? Y que no, no se viene al marico. ¿Qué es eso? ¿Con qué te la pide? ¿Con la boca de un pana? Yo nunca he estado medicado. Sí, yo sí. No sé, yo seguro. Yo nunca he estado preso. Ya. Estuve, estuve. ¿Qué entras dentro? ¿Detenido? Sí estuve. ¿Haciendo qué? Me robé una cerveza giganote y me agarró la policía. Oye Nacho, pero después tú no quieres que te digan marginal. O sea, que te relacionen con la marginal. Pero robar una cerveza giganote. Sabes que me cagué y dije, Venezuela está rara cuando vi unos comentarios de uno entre grados que decían que tú eras cifrino. Y dije, vengo, Venezuela está rara. Venezuela está para la mierda. Mira, último, último. Yo nunca le he visto el pipí a un integrante de escuela de nada. Coño, todavía no. Eso falta para entrar. Cuando nos mostramos lo que te he dicho, en privado, porque a mí no. ¿Se la pasamos a mi huevo ahí con los caros? Qué feo. ¿Cuándo has mostrado el pipí tú? Ah, las bolas, las bolas. Pero bolas no es tanto. Ahora pipí. Venga, ya veremos. Ya, pues ya van a compartir más. Bueno muchachos, terminamos Yo Nunca. Pero, esto solo quiere decir que viene la primera pregunta shot del programa. Hola, compadre. La primera pregunta shot del programa. Ustedes pidieron a Jager, coño, pero qué maldito. A Jager y Anís para el niño que se brota. Perfecto. Ok, ¿cómo funciona la pregunta shot? Yo voy a hacer una pregunta y ustedes tienen la posibilidad de responderla. O de pasar. ¿Pregunta individual o...? O pasar y no responderle y beberse el shot. ¿Qué pasa? Vamos a hacer tres preguntas, una para cada uno. Lo que decide esa persona lo tenemos que hacer todo. La primera pregunta, shot del programa va dirigida para... ¡Tengo miedo, ya va! Va dirigida para el señorito Cris Andrade. Ok, la primera pregunta dirigida para Cris Andrade. Tienes la posibilidad de responder o de tomarte el shot y seguimos allá. Si responde nadie bebe. Si responde nadie bebe. Si no responde, bebemos todos. Entonces cagón. Responde esa mierda. Cris. Debido, bueno, a todo el misterio que lo rodea. Nombre y apellido de tu novia actual. Uy. Guaya. Ey, ey, no vale el hombre inventado. Ajá, sí señor. Todos tenemos que tomar. Mierda, pero te la... Va a cortar rico ese Jägger. Ah, está bueno. Está bueno. De hecho me calmó el ron, así que... Buena idea tuve, viste. Miren. Eh... Ya saco. Está buenísimo. Mentira. Está bueno, está bueno. ¿Te acuerdas de nuestra época de Jägger? Claro, en la quinta. Miren. Tuve una época de... Jägger... La quinta repugna. Jäggerpun. Buenísimo, buenísimo. Y marico, todos los chiquillos. Y que... Nos tomamos uno en Argentina. Y yo estaba todo loco. ¿Cómo alinean ustedes con...? ¿Para quién es esta? Para los tres. No, ya es una pregunta general. Ah, después vamos con mi pavo. Claro, después viene otra. Más adelante viene una pa' ti o una pa' ti. ¿Cómo alinean, porque a mí me da mucha rechera y lo confieso, el desconocimiento en torno a Patreon, por ejemplo? O en torno a, coño, lo que cuesta la producción de lo que ustedes hacen, lo que hacemos nosotros? Mira, hay mucha gente... Porque hay mucha gente... ¡Ay, bueno! Antes eran los bildes. Ahora todos volvamos a Patreon. ¿Dónde quedamos nosotros? La gente viene de YouTube. Y te voy a contar una anécdota personal de Escuela de Nada. Que sí como que estuvo en boga. Que en algún momento, en algún episodio, yo dije que Patreon era mendigar. Yo dije eso. Yo dije eso. Pero es porque me refería a la gente que pedía Patreon sin dar nada a cambio. Claro. La idea de Patreon es que tú ofrezcas algo de la supervisión que estás cobrando. Eso lo tomó mal mucha gente. Incluyendo otros podcasts. O sea, de verdad, se lo tomaron mal. Y a raíz de eso, mucha gente como que malinterpretó el comentario. Y no entendió. Entonces cada vez que uno promociona Patreon es que... Ah, pero tú no es que odiabas Patreon. La verdad es que cada vez es mucho menos. Y entonces... Y ya casi... Poco a poco se... Y no, que llegan eso a Directv. Entonces no paguen Directv. No vean Directv. Y poco a poco se va estabilizando eso, como dice Cris. Y la verdad es que es contenido... O sea, si a la gente le gusta Escuela de Nada. Le gusta Entregrados. Y quiere pagar por algo extra. Que solamente van a ver ellos. O sea, me parece que está bien que paguen. Yo creo que hay algo de la ola de podcasts y de webshows que surgieron. Algo positivo es que la gente entendió que... El contenido vale. El contenido vale. Y la verdad es que los comentarios así ya son muy pocos. La mayoría es como... Bueno, no sé. Nosotros que hacemos 150 mil dólares mensuales en Patreon... No, la gente sabe que el contenido vale. El contenido vale plata. Y nosotros tenemos dos cosas a favor que... Una de ellas es que es transparente a dónde va el dinero. Que también nosotros, coño, tratamos de subir la producción del show. De hecho, la próxima meta de los otros de Patreon es ya que hay nuestro propio estudio. Bueno, y si para ustedes es muy bien. No, no, no. Sin duda. Pero también... Para del estudio. Vamos a tomar... La idea es tener un estudio propio donde podamos hacer mucho más contenido. Exacto. Y podamos como dedicarnos 100% a Escuela de Nada. Y la otra es que la comunicación alrededor del Patreon nunca ha sido paga por contenido. Sino... Apoya tu proyecto y te doy algo a cambio. Claro. Es más... Es más tipo un agradecimiento a su apoyo que este contenido vale esto. Entonces, creo que ese click, la gente con nosotros ha sido muy generoso. Porque es la verdad. No, la gente de Patreon... O sea, la gente con nosotros te lo juro que ha sido increíble. O sea, tenemos una comunidad muy... No, y la gente también como le mostramos que yo tenía un solo interior. Nos ayudaron. Sí, sí. ¿Y alguien ha pagado el TIR de director de la escuela? Sí. Es más, le podemos mandar un saludo a vos castellanos. Claro que sí. ¿Dónde vive? En San Francisco. En San Francisco. Y no va a ser el único. No va a ser el único. Tenemos otros ahí pendientes. Lo que pasa es que tampoco queremos... ¿Y le mandan a los interiores? No... Se los debemos. Se los debemos. Los interiores y el pupú de Dallas. Claro. Que es lo que también está en el TIR. Está en el TIR. Coño, me parece. Pero le hicimos la publicidad. O sea, en los ocho episodios del mes estuvimos hablando de su podcast, que es un podcast que él tiene. Y la verdad... Recomendado, la verdad es que es muy bueno. No, y es bueno. O sea, no es que aceptamos algo por el dinero, sino que vale la pena su podcast. Parte de esa actitud punk rebelde, guerrillera, monia, es que nunca vamos a hacer eso con gente que no sigamos... Exacto. Hay gente que nos ha ofrecido eso y es como... Coño, pero porque vamos a promocionar unas persianas. Han llegado a... Han llegado a grabar algo y luego se llaman de repente y han dicho no esto. Sí, sí. Hay un episodio famoso, conocido. El de Lazo. Lazo. El de Lazo. Sí. Un episodio con Lazo como una semana después del que terminó con Cheryl. Oye mío, le agarraron a escuñetado. Es que... ¿Y por qué no lo subieron? Porque tuvimos... Precisamente porque... Primero la entrevista fue... La entrevista fue muy cool, pero... Andrés estaba todavía como un poquito sonado con la vaina y nosotros... A favor de él, la verdad es que las respuestas como que probablemente no se... O sea, para el momento... Se iba a malinterpretar. Se iba a malinterpretar. No, no, no. Se iba a malinterpretar. Sí, sí, sí. Pero realmente ni siquiera nosotros con los chistes y cosas podemos hacer que él nos luciera como caballeresco. Claro. No, claro. Y en su momento me imagino... De hecho, el excesivo caballeres... Caballeres... Caballerosidad. Caballerosidad. No, no. Caballeresismo. Ok, dale. Bueno. Eh... Fue lo que hizo que nosotros no lanzáramos... Tuvimos ese pedo... O sea, tipo... En verdad lo hablamos tipo... Coño, creo que no es momento para... Nos sentimos que nos estábamos aprovechando de ese clickbait. Claro, claro. Sentíamos que era muy clickbait y era muy feo y no era... No era característico de cual de nada aprovecharse de ese tipo de vainas y decidimos pasarlo. Hubiera sido un palazo en su momento, honestamente. Y pa' Patreon, y pa' Patreon. Y pa' Patreon. No, no, no. Eso está muerto. No, traiga que somos otros podcasts. Noooo. Las cosas más cool, o lo que yo considero más cultas para de nada, son todos esos rolling gags que tienen y que han salido, el Downy, el Ay boludo y demás. Ya consideran lo que supongo que la gran mayoría fueron espontáneos, genuinos. Todos, todos. Ah, pero ya sabiendo que tienen ese poder, a veces no se frequean como tratando de meter uno nuevo o tratando de crear uno nuevo. Sí, sí. Siempre pasa, siempre pasa. Claro. Pero no en el sentido de como que yo quiero empujar que este nuevo... Es lanzar algo a ver si come. Exacto. Exactamente. Si no funciona, no funciona. Ahorita que está fresquito hicimos un episodio donde hablamos de Copa Airlines y después dijimos que cuando era feminista es Copa Menstrual Airlines. Para nosotros eso nos dio demasiada risa, pero eso funciona cuando la gente también da risa. Qué buena es que las mujeres en esta sala y que... Mira a las mujeres de una. Mira a las mujeres. Para ver, ¿me río o no me río? No Copa, no Copa. Ahí está. Si o no? Es Copa, ¿no? Copa es bueno. Ey, recom... Quiero que sepas algo. No vale, sabes qué es eso. Sí, vale. No, Copa nos dejó. Llegamos 15 horas tarde en México. Que dijo la Copa Menstrual. Copa Menstrual, sí, para las mujeres recomendado. Mira, ¿cuáles son como las reglas de Escuela de Nada? ¿A qué me refiero con reglas? Esto jamás lo vamos a hacer. Nunca dejar de sacar un episodio. Ok, que es algo en lo que se han cuidado muchísimo. Miércoles y domingos siempre tiene que haber episodios. Y viernes para Patreon. Sí, exacto. Y viernes para Patreon. Pero nunca podemos dejar de sacar un episodio. Así, alguno de los tres viajen para algún lado y tenga un viaje de tres semanas. Si tienes un viaje de tres semanas, grabamos... Nos vamos con un huevote. Nos vamos con un huevo y grabamos todo el contenido adelantado. Listo. Hay otra regla... Hay una regla... Ya estoy prendido para que sepas. Hace meses me reó la lengua. ¿Qué pasó? Me venía a Buenos Aires. El... ¿Cómo se hizo? ¿Mierda a Buenos Aires? Leo. Y... Porque aquí nos pusieron a vender camisas y yo estaba borracho. Claro, vale. Todo el mundo... Estaban con el dos, tres. Me imagino. Claro, inevitable. Estaban 200 personas comprando merch, tomando fotos, tripeando con la gente, no sé qué. Y leo que sí. Atrás allá todo Jack Sparrow. Qué feo. Pero es que yo estaba borracho. ¿Qué voy a hacer? Es un tema de naturalidad. Es parte de la dinámica y leo borracho. ¿Voy a hacer una regla? Una regla con la nada importantísima es que no hablamos de la situación de Venezuela. Ok. ¿Por qué? Tiene una justificación. Muchísima de la gente, por no decir la mayoría de la gente que nos escucha, que ha emigrado fuera de Venezuela, nosotros estamos partiendo de la premisa donde se fueron a comenzar otra vez. Entonces, no puedes mantener la cabeza en el pasado. Y también nos atacaron por eso. Al principio. ¿Por no hablar del tema de Venezuela? Sí, también. Claro. Y no pasa nada. Bueno, pero es que bueno. Esta gente que quiere hablar solamente de cosas internacionales porque no quiere seguidores de Venezuela, es que la boca vale. Eso fue en nos reiremos de esto, ¿no? Eso no fue en nos reiremos de esto, jodiendo. ¿En qué? En nos reiremos de esto. ¿Qué es? Un podcast. Ah, en nos reiremos de esto. Sí, fue en nos reiremos de esto. Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros todos. Ahí atacándonos ahí, pero coño. Pero esa gente... Creo que no me acuerdo de ese tiempo. Bueno, está bien. No, está bueno. La gente está cagada cuando decís no. No, se lo cagada. Esta gente nos atacó y ya. O sea, está bien. Ay, se dijo y ya. Pero es que yo no hablo de lo que no importa. Entonces, vamos a hacer... No son ataques personales. No. No, no son ataques personales. Eso hay que aclararlo. No, yo sé. Creo que hay gente que malinterpretó mucho un comentario y después se agarraron de eso para... O sea, creo que también... Te van a sacar un video como el nigga respondiendo el abudo. Claro. Oye, además que yo estoy demasiado tranquilo para que venga que si esta gente tomase un ron y me digan unas vainas, coño. Qué miedo. ¿Qué pasa? Qué miedo a esta gente. Ahora estás tú con ron, Armando Pedro. Qué miedo. Pero honestamente, esa es una decisión que tomamos para que la gente que está afuera entienda que lo que queda es hecha pa'lante. Porque por más Javier Javid que suene, Daniel Javid, no sé cómo se llama ese marico... Javier es la Javid. Javier. Jajaja. 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 Ahora, mira Steinem, nosotros decidimos a Steinem en verdad, porque a la gente que está afuera a veces le cuesta mucho desconectarse de lo que está pasando en Venezuela, que a pesar de que es importante y nunca va a dejar de ser parte de lo que nosotros vivimos y todo el peor, ¿qué va a asustar ahí ya? No, me asusté porque me le viene a chachar la mano. No, Steinem, acálgate, no jodas, que esto es algo muy importante. Esta gente está gozando ahí atrás. Sí es importante que la gente que se fue a Venezuela, o que está incluso en Venezuela, librando una batalla maldita, trate de hablar de otras cosas y entender que el mundo es un poquito más amplio de lo que nos pasa a nosotros. Igual a veces nos vemos que sí, Solerín. ¿Te acuerdas de Guaidó? ¿Te acuerdas? No, pero mira, ¿sabes qué pasa mucho? Ocurren cosas en Venezuela, o cosas que tienen que ver con Venezuela, y nosotros no es que hablamos de eso, no utilizamos el tema, sino que en base a lo que ocurre, hablamos de algo, como lo dejó José Rafael, José Rafael le metió un precio, etc., y nosotros hablamos de, coño, ¿será que el artista...? Mira, hay una vaina ahí, se movió una vaina ahí. ¡Mierda! ¡Jorce, estás aquí! ¡Jaggy, deja la madre! ¡Deja la mara y queda! Claro, porque es Angélico. Agélico, es poquísimo de tu madre, vale. ¿Dónde está recha? Este chita loco es en vez de mezcal Jagger. ¡Marico, no! En vez de mezcal... ¡No! Estás acostumbrado. Marico, no, yo no tomo, Marico, me están haciendo daño. Bueno... Eso es lo peor que pasa. Pero partes es lo peor, huevón. ¡Mmmmm! Lánzate el... Mira, para la dirección de esto, no se te escribe zoom del... 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 por partes. ¡Mierda! ¡Rico! ¡Bello! Falta tu... no sacas los huevones, no sacas. ¡Mierda! Y mientras vamos viendo eso, vamos a jugar muchachos, coger, cazar y matar. ¡YES! ¡Hola, compadre! ¡Mierda! ¡Coger, cazar y matar! ¡Coger, coger, coger! ¡Mierda! Rápidamente, vamos a tratar de escabullar. ¡Coger, cazar y matar! El primero. Pero ya lo respondemos como... Todos le responden, todos tienen su respuesta... Cada uno dice una respuesta. Claro, cada uno dice una respuesta. ¡Coger, cazar y matar! Jean-Marie, Michel Dernercissian, Verónica Gómez. Te mato a Jean-Marie. ¡Ehhh! ¡Ehhh! Se fue muy rápido. Me cojo a Michel y me caso con Vero. Confirmo. Yo igual, pero me caso con Michi. ¿Te casas con Michi? ¡Claro! Muy bien, muy bien. ¡Ah, coño! Puede ser. ¡Marico! No es por nada, Michel es más guay. No, ya va, ya va. Quiero rectificar. Me cojo a Vero y me caso con Michi. Yo me casaría con Vero porque yo no quiero hijo marico. Entonces, ¿para qué he hecho? Ok, ok. Coger, cazar y matar. Erika de la Vega. Ana María Simón. Mariela Celes. Matamos a Mariela. 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 Yo me cojo a Ana María. Claro, eh. Todos tenemos lo mismo. Marico, Ana María es tan hot. Es estúpido. Demasiado químico. Y me caso con Erika. Marico, la amo. Los tres tenemos el mismo respeto. Sí, sí. Válido, válido. Coger, cazar y matar. José Rafael Guzmán, Led Varela, Manuel Silva. Coño, Manuel. Creo que hay que casarse con Manuel. Yo me cojo a Led que es el que, coño. Es el más guapo. Me cojo a Led que también es el más guapo. Pero, coño, creo que me caso. Coño, está difícil esto. No, es decir, yo mato a Led. Me cojo a José porque no me puedo casar con José pero no quiero que me reicen la cuca cada vez que voy para cárcel. ¿Quién era? ¿Es la José? Y me caso con Manuel, obvio. Manuel es más, es más, es más, husband. Coño, claro. Creo que, creo que, creo que. Creo que hay que matar a Led a pesar de que es el más guapo de los tres. No, yo me cojo a Led, mato a José y me caso con... Yo no puedo matar a José, va a matar a mí. No, ya va, ya va. Mato a Manuel, me cojo a Led y me caso con José. Y te caso a José. Claro, claro. Claro, visita con Yuvalde cada vez. Claro. Ok, coger, cazar y matar. Luis Chaten, el profesor guiseño, Emilio Loera. Me caso con Emilio. Me caso con Emilio. Me caso con Emilio. Me caso con Emilio también. Creo que hay que matar a Chaten en esta. Sí. Hay que matar a Chaten también. Y te coges a Briseño. Con el piercing del pipí. Pa' ver el piercing del güero. Y con un tatuaje. Tienes que como un fénix. Sí, se hizo una baila rarísima en el pecho. Briseño, medio caja de Pandora. Sí. Ese carajo es raro. Raro. Se ve que tiene como un pasado medio rockerito. Sí, era de Nueva York. Ah, sí. Sí, sí, sí. Era literalmente compensado. Ah, con razón. Miren, coger, cazar y matar. Este es uno raro. Luis Jiménez, Nuno Gómez, Andrés Lazo. Ok, ya va, ya va. Pero ya va, pero no pienses por mí. Ya va. No, escolarán todo. Ya va, déjame pensar. Luis Jiménez, Nuno, Lazo. Me caso con Nuno. Y Lazo. Me cojo a Andrés. Y... No vale. ¿Y matas a Luis Jiménez? No, pobrecito. Claro. Coño. ¿Y no podemos no matar a nadie? No, 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 no. Coño, yo quiero mucho a Lazo, pero creo que lo mato. Matas a Lazo. Sí. Creo que lo mato y me cojo a Luis y me caso con Nuno. Es que Nuno es muy cariñoso. Y Nuno billete. Nuno billete. ¿Nuno y qué? ¿Qué pasó? Hay que matar a un huevo. Yo amo a Luis con locura. Hay que matar. Claro, imagínate a Nuno en la mañana y quedo... No, te paras con un hilito rojo así. No sé dónde está él. No, 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 marido. No, no, no. Y al final... Cuatro compólicos están a punto de morirse de cáncer. No, pero... Escucha. ¿Y qué pasó? ¿Les afeitaste para el video? No, yo soy así. ¿Sabes qué sería el hecho de casarse con Nuno? Que te despiertas todos los días, Nuno parado así en la cama, tomándote un video y... Como una gargona. Como una gargona. Y que... Y el huevo en uno así... Y con un pañuelo en la cabeza. Sí. Y con un pañuelo en la cabeza. Sí. Solo pañuelo. Como Fantasma del Caribe. Raro, raro, raro. Mierde. Ok, siguiente. Coger, casar y matar. Versión somos tú y yo. Sheryl. Rosemary. Juana. Hay que matar a Sheryl. A juro. Hay que matar. Me caso con... Me cojo a Juana. Me caso con Rosemary y mato a... Ahí estoy yo. Cuño, ya va. ¿Cuál es la otra? No. Sheryl. Mato a Sheryl. A Sheryl le matamos. A Sheryl le matamos. Se que matara. Es que es una discusión. Márico, ya, pero... No, me cojo a Juana. Me voy a casar con Rosemary. No, claro. Yo me cojo a Juana y me caso con Rosemary. Rosemary es el hijo este del... Sí, vas a ser papá del padrastro. Lian Gael, Lian Gael. Claro. Lian Gael, Lian Gael. Sí, sí, sí. Ese mismo, ese mismo. Ahora va el otro. No, no, no. Yo me... ¿Qué pasó? ¿No tienes wifi en el Sunbeer? Yo me caso con Rosemary y me cojo a Juana. Cojo el casero y matar. ¿Y tú? No, yo creo que... Yo creo que... Me mato a Sheryl. Me cojo a Juana. Y me gusta tener una casa limpia. Entonces... Yes. Tienes que armarlo en tu cabeza. Denle tiempo, denle tiempo. Coger casero y matar. Coger casero y matar. Juan Guaidó. Leopoldo López. Enrique Capriles. Bueno, me caso con Juan Guaidó. Hay que matar a Capriles ya. No, hey, hey. Yo me caso con Leopoldo. Ok. ¿Te casas? Claro, pero Leopoldo está divino. Y te espera años si está en la cárcel. Claro. Coño, creo que me... No, sí, creo que mato a Capriles. A mí me toca matar a Capriles porque el matrimonio gay no está legalizado. Claro, sí. Y me cojo a Guaidó. Yo me cojo a Guaidó. Bicho de la Guaidó. Es como ese que borrucho. Oye. Mierda. No es exactamente como eso. Mierda. Porque... Espérate. Los tres tienen buen physique. Pero... Capriles no tenía. Capriles está puñetado. No, Capriles está bien. Capriles está puñetado, puñetado. Sí, sí, sí. Claro. ¿Sabes quién es Capriles Heavy Heavy? Ok Boomer de verdad. Sí, sí. Está medio Ok Boomer. Pero yo tengo una amiga que se cogió a Capriles. Uh. Capriles la llevó a su casa. Le servió un whisky. No sé. No sé. La llevó a su casa. Le servió un whisky. ¿Sabes qué hizo el maldito? Yo sé. Le puso un DVD de YouTube. ¿Te parece eso? No es tu madre Capriles. Mato a Capriles. Mato a Capriles. Mato a Capriles. Mato a Capriles. Mira qué bueno es esto. Y Ricardo del Búfalo. El pego que se hace con Leopoldo es que Leopoldo preña cada vez que coge. Mato a Capriles. Muy arrecho. Muy arrecho. Que estamos picantes aquí con todo. Ok, ok. Voy a hacer uno político pero versión femenina. Coger, cazar y matar. Cupi está ahí full bro. Lillian Tintori. Matar. Ya va. Lillian Tintori. Fabiana de Rosales. Muy linda ella. Una niña mater ella. Súper niña mater. Súper fresa. Y... Dora de Agostino. Hay que matar a Dora de Agostino. Esa vieja está buena. Marico, ya va. Yo me cojo a Dora, me caso con Dianna y a toda la otra. Dianna de Agostino. No señor. Dora de Agostino, Marico, es la cara que le da casi a Dianna. Dianna de Agostino. Y Dora es Dora. Dianna de Agostino. 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 ¿Dialna de Agostino? No, no, no. Si es Dora... No es dianna. PERO, si es Dora me la cojo. Si es Dianna la mato. Si es Dianna la mato. No, no lo vamos a meter a Agostino en esto. Si es Dianna la mato, me cojo a Lilian y me caso con Fabiana. Me cojo a Lilian… Yo voy igual que tu y matamos a... Si, pues ya esta vieja ya. ¿Coger, casar y matar? Esto es infinito. Que loco que casi tenemos una primera dama por la que vale la pena hacerse la paja, no? No lo se. No me hago una paja con Fabiana. No me hago una paja con Fabiana. Si. Pero es que es material de matrimonio. Tu puedes hacerla con la pasina con ella. No, espérate. Que mamá juego con servilletas. Si, si. Que bonito. Ok, coger, casar y matar. Los mesoneros. Vinilo versus La Vida Buena. Mato a Vinilo. Me cojo a los mesoneros y me caso con La Vida Buena. Bingo. Quiero que sepas que La Vida Buena es de mis andas favoritas. Yo también. Última, coger, casar y matar. Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin. Ya va, ya va, ya va. Vamos a pensar, vamos a pensar, vamos a pensar. Hay que cogerse a J Balvin que es el más guapo de los tres. Ya va, pero es que hay que pensarlo. No, es que va a matar a Bad Bunny, está feo. Pero es que casarse con Daddy Yankee. Yo creo que... No, yo... Lo voy a poner a mi tesis. Se tiene que casar con el Kim. Mira, yo voy a decir esta. Ya, pero... No, yo voy a hacer la mía. Ya de una. J Balvin, lo mato. Sí. Está equivocado. Me cojo a Bad Bunny. Está equivocado. Y me caso con Daddy Yankee. ¿Tienes que casarse con Daddy Yankee? Ok, ahora mira mi tesis. Hay que matar a Daddy Yankee porque es el que más tiempo tiene. Ya. No, no. Yo sé que no. Pero Bad Bunny... ¿Cómo vas a matar al King? ¿Cómo vas a matar al King of Kings? ¿Cómo vas a matar al Big Boss? El Big Boss. Claro. Yo prefiero el futuro. Prefiero lo nuevo. De hecho, no saben ni los apodos de Daddy Yankee. No, no, no. El King es Don Omar. Claro. Perdón, perdón. Macho y que Daddy Yankee es el de la gasolina. Vaya, vale. Métete en el juego. Número uno, sí. Ok. Segundo. Coño, yo le aposto el futuro. Me cojo a Bad Bunny. No, me cojo a J Balvin. Me caso con Bad Bunny. No te vas a casar con Bad Bunny. Porque Bad Bunny ahorita está en una etapa de suya. Me estás cogiendo tanto. Claro. No te vas a ser fiel. Escúchame, pero yo soy súper valioso como mujer. No, pero es que Llevalo está divino. Pero es que coño, hay que decidir. Ey, Llevalo está divino. Claro, hay que decidir. Eh, para conozco esto... Cuidado. Cuidado que Llevalo te manda DM y te manda avión. Te manda avión. ¿Pero quién no hace eso? ¿Ataquerías eso? ¿Puedes preguntar? ¿De qué lanzo y coger casa y matar a mí? Claro. Coger casa y matar a una escuela de nada. Uy, malo. Mierda, ok, ok, ok. Mira esto. Antes que decías, mira esto. Me preocupa esto. Me cojo a Leo Rojas. Sencillo, rápido. ¿Por qué? Big Dick Energy. Big Dick Energy. Esa es toda mi... Me han matado. Coño, te vas a tener que matar a Chris y me vas a tener que casar con menores. Eso es solo por un pedo de tener un niño que tenga dos... No, ya tienen el mismo apellido. Claro. No, pero ¿sabes qué? Ese es el red flag de niño con doble apellido. Sí, claro. ¿Qué pasa con tu primo? Mira, se gustaba mucho. Claro. Esa es como la gente que dice, Manuel, ¿no es tu hermano? Tu papá es un primo. Miren, muchachos. Hemos terminado de coger casar y matar, pero eso solo quiere decir que viene la segunda pregunta SHOT. ¡Hola, compadre! ¡Bien! ¡Bien! Mira, esto no se va acá pronto porque estoy aquí activo. No, tranquilo. No, 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 no. Estoy activo. Estoy activo. Tienes que estarle saliendo. La segunda pregunta SHOT va dirigida para el señorito Leo Rojas. Mierda. Ok. Alánzalo. Ponte hombre. Leo. Si por alguna razón... Yo no creo en nadie. Si por alguna razón hipotética y extrema... Ok. Si por alguna razón hipotética y extrema, Escuela de Nada solo podría continuar con dos integrantes. ¿A cuál elegirías entre Cris y Nacho? Toma. Mierda. Solo puedo continuar con dos personas de Escuela de Nada. ¿Con cuál lo harías? No, yo elegiría a Cris. Pero ya va. Pero ya va. Ya va. Voy a explicar por qué. Eso tiene una razón, claro. Ignacio y yo somos muy parecidos en actitud, en carácter. No tendría sentido. Ignacio y yo juntos no serviríamos. De verdad. Eso hay que decirlo. Estaría raro, ¿verdad? No serviría. No serviría. No serviría. Cris y yo capaz así funcionan. Como han respondido, no tenemos que vernos el shot, muchachos. Muchísimas gracias al señor Leo Rojas. Y terminada la segunda pregunta shot, yo creo que de mi parte... No, llegó de mi parte el momento de hacer el primer pipi break del programa. Yo quiero ser pipi. Ah, yo también. Vamos a ser pipi. ¡Muchos! Que marica que mea. Hola, compadre. Hola, compadre. Ok, ok, muchachos. Miren, ¿cómo es su relación, muchachos, con el alcohol? Yo sé que tú no bebés tanto. Tú eres medio alérgico. Marico, si supieras que yo no bebo tanto. O sea, últimamente... No, pues ya va. Pero esta gente me está dejando mal aquí. La gente me está dejando mal aquí. Chiste padrastro será agua, compadre. No vale, pero esta gente me está dejando mal aquí. Te agarras una frescolita y te le huele a whisky. ¿Qué es eso? Mira, yo no bebo tanto. Gracias. En el día a día. Pero cuando me toca, sí me lanzo mi balda. Bien. Muy bien. El peor es que te toca todos los días. ¿Y recuerdas las primeras pedas? No, lo que pasa es que, coño, con la gira, coño, la cosa se descontrola un poco. Como en el ángel. ¿Recuerdas con qué fue...? No, vuela. ¡Acabamos de pasar y el pipi break! Hay que llenar la panza. Oye, mira, pero que me quieres rascar, vale. Pero esta gente me quiere rascar. Hay que llenar la panza. Mira, ¿recuerdan con qué fueron las primeras pedas que se echaron? ¿Con el alcohol y ya quedaron? ¿De mezcal será? Mira. Yo voy por Jagger, Jagger. Octavo grado. En la organización El Silencio. Tú tienes que tomarte eso ya. Ah, esto ya. Sí, ya. Es esto, maricón. Me las quedan de edad. Está bien. La primera vez que me emborraché. Octavo grado, organización El Silencio. Ajá. Compramos una botella de ginebra y un tan. Y fuimos tan estúpidos que le echamos el tan directo a la ginebra. ¡Ay, la mezcal! ¡No! No, la mezcal. Yo tengo un autocontrol muy caída. ¡Uy, la mezcal! Estás a morir. Mierda. Yo me tengo que comer nada. No, tú no. No sé por qué le trajeron un Jagger a Leo. ¿Quién le trajeron? Vaya. Ah, pues luego vamos a llevarlo cargado. Él lo pidió. Feo. Ok. Primera P tuya, Nacho. ¿Le recuerdas a qué edad? Verga. Historia cómica. Ok. Yo no tomo mucho porque en bachillerato nosotros empezamos a beber muy temprano. O sea, cuando éramos muy jóvenes. No sé si les pasó a ustedes. Sí. Yo me caía palos a los 13 años feo. Hicimos una, hicimos un cumpleaños de unos amigos, de un pana. Hicimos un cumpleaños como, pero cumpleaños 13, 14, algo así. Y agarramos una pedaña descomunal. ¿Con qué? Con toda mierda. En ese momento estaba, en ese momento estaba de moda el Bacardí. ¿Nunca hiciste una jarra loca? Bacardí. Bacardí. Hielo. Limón. Coca-Cola. Exactamente. No, pero es que es una época. Marico, tú hueles una botella así de Bacardí. ¿A qué hueles? A chemis azul. Entonces, Marico me lancé, nos lanzamos, nos volvimos mierda. Y un amigo empezó a hacer una fogata con un periódico. Y el dueño de la casa donde estábamos, se arrechó porque también estaba etílico, abrió el periódico, se lo tiró en la cara, perdió una ceja. ¡Oh! Para siempre. No, no se le quemó, se le quemó. Y una burbuja dentro de la oreja. Mierda. Qué bonito. La tuya, Leo. Mi primera vez fue con una birra que se llamaba Vox. ¿Cómo? ¿Qué era con mi boca? No tenía ni el polvo. ¡Claro! Ya va, ya va. Pero me tomé como quince. Marico. Y le eché una box completa a un carajo que era un malandro y navejal. En el parabrisa. Y se lo cogieron entre días en un barranco. Y el carajo bajó y me malandreó. Y que qué bola, que tenía como catorce años. Y que tú le echaste una birra a mi carro y tal, que no sé qué. Y el carajo intentó, me dame una patada por el culo, que patada por el culo es humillante. Humillante, humillante. Y yo como que le paré la... ¿Sabes? ¿Sabes cuando uno para la patada por el culo? Como que te pasa, vale. ¿Estás loco? ¿Sabes qué es humillante? No saben, la patada en el culo. Y eso quedó ahí. Pero... ¿Más humillante? Ese día vomité. Vomité horrible. Pero la Vox fue la culpable. Mucha esta vaina. Humillante, patada en el culo. Más humillante, agarrar la patada y echar la pierna para arriba. Mierda. ¿Y tú quién eres? Ya pichando. Mierda. Mierda. ¿Y cómo es su relación con las drogas? Al día de hoy. Ninguno de los tres es desconocido por eso. La gente se lleva sorpresas con eso. Por ser drogadicto. Nosotros casi, hablando de punk y eso, nosotros casi somos straight edge. Somos straight edge. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Vale, adelante. ¡Nos reiremos de esto! Uy, qué coño. No, no, no. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¡Qué periqueros! No, no, no. No hablas de esa gente y ya. ¿Para qué? Ustedes hablan muy feo su droga. Sí, sí, sí. Su droga es coño. Se ven bien con los perritos y las cosas. Yo no consumo droga. Yo no consumo droga. Yo no consumo droga. De verdad, no me gusta. La gente nos escribía que mira brother, meat and with. Sí, sí. Esa es muy enorme. Pero, yo quiero decir que yo sí he consumido drogas. Las he probado. Yo las he probado. Claro, pero hay que probarla es otra cosa. Una facultad, entre comillas, que es que yo no me quedo pegado con nada. Ok. O sea, la verdad. Si yo pruebo algo es que, bueno, ya probé. Tú tienes tendencia adictiva. Sí. Claro. ¿A qué cosa ha sido adicto, Chris? A jugar para leer. ¿Qué? ¡Qué marginal! ¡Qué marginal! ¡Qué marginal! ¡No es que lo creo! De hecho, mira... No, de hecho, pueden ver... Claro, pueden ver el primer episodio de Escuela de Nada en Argentina, en Patreon. Vieron, Chris, en el avión jugando... ¡Poker! Pero no fue un pedo de que yo perdí a plata y nada, sino que sí tengo esa tendencia que por lo menos me muestra un jueguito y si me gusta me engancho y pasa todo. Bueno, te enseñé... Marico, yo le enseñé a Chris un juego antes de volar a Buenos Aires. Se llama ¿Quién vence el peli más rápido? Ajá. Va por el nivel, diga. ¿Y qué fue lo que pasó? Marico, el bicho... Yo tengo... La persona no juega con tanta frecuencia, pero yo tengo un coño, tengo unos meses jugando una vaina. Voy por el nivel, 325. Este carajo lo enseñé hace una semana. Dos semanas. Ya me alcanzó. Porque es un carajo... No es fiebrudo, es adicto. Miren, pregunta rara. ¿Qué pensarían que estarían haciendo si todavía vivieran en Venezuela? Bueno, qué buena pregunta. Capaz hubiera hecho un podcast con alguien allá. Estarías haciendo contenido en formato podcast. Sí, sí. Yo creo que hubiera seguido haciendo stand-up y ya. Creo que es lo que más me gustó. Porque tú, de hecho, tú te fuiste a la radio pre tu peo, pues. Ya tú habías tomado la decisión de que no ibas a la radio. Yo renuncié a la radio cuando... Que además, o sea, bueno, la mega tuvo un peo conmigo en ese momento porque ellos me ofrecieron una vaina y yo les dije que no. Y me fui y ya yo había tomado la decisión de irme del país. Y justo en esa decisión... ¿Tú crees? Yo creo que estaría haciendo radio. ¿Radio? Sí, porque antes de irme a Venezuela... ¿Te acuerdas de Estama Pueblo? Claro. Con Manuel, el niño marico y el preso. Me suena. Yo tenía una sección ahí porque yo quería empezar en la radio. A lo mejor estuviese todavía en Plop, quizás. Lo que sí puedo decir es que Escuela de Nada es una experiencia. Yo después de la mega dije, más nunca radio. Más nunca. Porque las limitantes que tiene a nivel editorial y de autocensura ya son muy cabillas. Porque además el medio es así. O sea, no es porque yo sea malcriado, sino porque el medio tiene reglas por las horarias y por la exposición. Oviando el tema político. Oviando el tema político. ¿Qué diferencias hay entre hacer contenido ahorita digital y pertenecer a una gran empresa de medio convencional en televisión o en radio? Número uno. La autogestión. Número dos. El dinero todo es para nosotros, que eso es importante. Y que en verdad nosotros podemos vender un producto que es en verdad puro. O sea, somos nosotros. Nosotros en realidad es para el equipo. Tenemos un diseñador. Claro. Un saludo a tres. Sigan a tres. Un huevo pelado. Queremos contratar a un community manager. El requisito es que mandes porfolio y fotos del traje de baño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la cara. Esa es la cara. Miren. ¿Qué es lo que más extrañan de Venezuela? Coño. Yo extraño mucho mis amigos. Te lo juro. Mis amigos. ¿Pero siguen en Venezuela tus manos? No. No. La verdad es que no. Pero el ambiente de mis amigos. Ok. En el Rajal. Como que la gente con la que queréis verlos. Que sí, coño. ¿Sabes qué? ¿Qué haces hoy? Vamos allá. Nos vemos. ¿Sabes? Como ese pedo no lo vivo aquí. Me voy a ponerlo intenso. ¿Sabes qué extraño de Venezuela? De Venezuela. Yo frené. Yo estuve a punto y yo la aquí. Claro. ¿Sabes qué extraño de Venezuela? Lo que pudo haber sido. Ajo. ¿Te parece? Perdóname. Coño. Si nosotros. De verdad. Piénsalo de esta forma. ¿Qué pasa? Jamajifa. No. No. Porque eso tendría que decir. Mira. Coño. Extraño los teatros. Me lo sé de memoria. Me encantan. O sea. Ir a Barquisimeto. Ir a presentar. Claro. ¿Cuánta gente mete a Escuela de Náhorita en Venezuela? No. Si meten un gentilio. Todas. Pero ¿cuántas? Quiero saber cuántas. Las dos mil personas que quedan. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Caracas. El teatro que tú quieras. No. El venue más grande. El venue más grande. Puede ser desierto. Me equivoco. Escuela de Náhorita. Se lanzó la magna. Por Dios. Increíble. Se lanzó ese. Me la tiró. Valle del Pop. Valle del Pop de Escuela de Náhorita. ¿Qué es ese lugar? No, marico. Es Guarena. Eso es el lugar. Eso es. Y que nadie sabía. Pero en verdad. El Valle del Pop es el Camel. Mi primer concierto en la vida fue en el Valle del Pop. En el Korn. No, no doubt. Marico, mira que pienso mi primer concierto. Es increíble. ¿Qué te pasa? Mi primer concierto fue genitalica. En el estacionamiento de San Bill. Cuando cayó un pueblo de Abuelo con Celaro. Y tocó ese día. No fue. No fue. Tocó 13. Y tocó Claroscuro. Y la hija de 13 todavía era un feto. No, era un feto. La hija de 13. Está divino ahorita. No vale. Eso no se puede hablar todavía. No, pero tiene como 20. Claro. No, tiene 18. Esa es la excusa de lo que vos decías. Ya es legal. Está bueno. Yo lo tenía en Google Calendar. Juanico, los tiempos cambiaron. Miren. Dígame algo que les guste full. Pero que les podría dar pena que la gente se quede. Un guilty pleasure. Un guilty pleasure. Romeo Santos. Oh, ese es bueno. ¿Te gusta el Romeo? Burda. Ok, está bueno. Salud. Las brujas. Las brujas. Las brujas. Pero no sé. El tarot, por ejemplo. Lo tripeo. Y un placer culposo gastronómico, musical. No, pero guilty. Ya, no he dicho el mío. No sé si... 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 ¿Le gusta un podcast malísimo? No, no, no. Este... ¿Cómo se llama la vela esta? De la doctora Polo. Capaz puede ser un... Un programa de... Televisión Plus. Sí, puede ser algo así. Yo no sé. Disney Plus. Miren. Un placer culposo gastronómico quizás. Un placer culposo gastronómico quizás. Un placer culposo. Un placer culposo. Tú eres burda de Nietzsche. Sí, yo no sé. De toda la vida. Yo como burda de mayonesa. ¿Eres mayonesero? Burda burda. Un placer culposo gastronómico. Después de Ignacio. Plata de atún. Con plátano. Ya plátano que lo pelas a San Maduro. Machucaba todo así con atún de una. ¿Crudo el plátano? De una, claro. Muñoleo. ¿Y quién te lo manda eso? Rita Linares. ¡Toma criatina! ¡Es madre mía! Miren. ¿Qué es lo más ridículo que han hecho por dinero? Yo me lancé unos peos y que con Doritos y que... ¡Coño! Y que plop con Doritos. Yo me lancé unos peos de influencer. Con Doritos, con Lucky Strike, con Club Social. Ah, no, claro. Con Nestea. Yo te recuerdo. Con Lucky Strike. Tú eras el par de Lucky Strike. Yo era así, de Nestea. No. Y ahora que sí. ¡Eh, papi pana! Te voy a hacer una pregunta y tómate este Nestea. Exacto. Lo de Balan. Esa banda, recordarlo me da cringe. Embajador de Lucky Strike y cónsul. ¿De cónsul? ¡Qué huevón! Tú, tú, Cris. Algo muy ridículo que recuerdes que hayas hecho por plata. No, pero cada vez que... Por lo menos esta vez que fuimos a Argentina. Sí hay un aspecto de... Eres medio bonito que baila por plata. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No es todo el arte así? Ahí te la dejo. Ya regresamos a más. No, sí, sí, sí. Hay un pedito ahí. Hay un pedito ahí. Hay un pedito ahí. ¿Pero en qué sentido? A ver... O sea, tú haces el contenido y la gente te paga y va a verte porque es lo que tú haces. Ajá. Pero cuando te agarran y te dicen, mándame un video de vos, un video, ¿sabes? O sea, es un pedito así. Oye, no te paga para el grupo, donde tenemos el grupo de las personas. No, y siempre es un nombre que sí. Claro. A los Firulais. Y tú has que detrás de ese nombre... No, no, te tengo uno. Mándale un saludo a mi promo. ¿No? ¡Marico, basta! Ven, es la ladilla. Lo mandé a todos a mandar... Dije, ojalá se quemen todos los colegios que preguntan... Mándale un saludo a la Gaita de no sé dónde. Uno, no es Gaita. Dos, coño tu madre. Yo no lo he hecho porque, coño, me da paja, pero si es raro. Entonces, ¿cuál es el peor? El peor es, manda un video de apoyo a la plancha universitaria tal. ¿Qué es eso? ¿Por qué no apoye una plancha? ¿Qué es esto? ¿La democracia? Disculpen, no se gradúen, no importa, no sirve nada. Tú, algo ridículo que hayas hecho por billetes. Un cuerpo activo. No, ya, 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 ya. Es ridículo, era de día en el medio de una finca, estaba con José Rafael, en el medio de una finca, era de, no voy a decir la marca para no joder, pero... ¿Cuál será? Marico, o sea, cuando nos bajamos a la tarima... ¿Vete, disca? Nosotros teníamos como una especie de, ¿cómo decimos? Como una analogía de cómo nos fue en tarima. Ok. Ese día, nosotros decidimos que yo bajé cadáver y José me llenó, me cargó lleno de flechas de la guerra que tuvimos contra la gente. Era de día, habían abuelos, niños, toda mierda, en una finca, que era como que el agasajo que había hecho la empresa para la gente que tuviera nada ahí. Claro, Celeste, y que sáqueme que me la medes un mamagüeo, y la gente, mira... Por cierto, me consiguió me la medes en el matrimonio. En la abuela, en la abuela. Y me dijo así como que, tú y yo tenemos historia. Y yo hay que... Tú le dices que lo ves y él tiene saludado, y tú hay que... Ese tarda. Yo lo vi, lo vi. Pero fue muy cool. Me la medes lo máximo. Pero fue, eso es lo más raro que he hecho por dinero. Yo he tenido, como tú lo sabes, he tenido mucho cuidado en no hacerle gastar a la persona que quiere invertir en algo que yo hago, sin que sepa a qué me dedico exactamente. Pásate, marico, tú lo sabes de viejo, pero cuando uno está joven, uno acepta cualquier mierda, o sea, es como por dinero. Claro. Y yo hice un video con Leopoldo. Mierda. Sí. ¿López? Claro. ¿What? No, Rojas, el peruano. Pero era como yo era un tarjetón electoral gigante. No lo puedo creer. Yo invitaba a la gente a que no votara por Chávez. Bueno. Claro. Y si era algo bueno. Era bueno, pero era cringe. Era cringe. Era cringe. Era cringe. Y entonces era como que no votes por Chávez, vota tu célula, que no sé qué, a la basura. O sea, tú llamabas a la abstención. Pero eso era para voluntad popular. Ok, para BP. No te rías de eso. ¿Quién es niño BP? Y ese video salió, pero Leopoldo, esto es un secreto, para que sepa. Esto es un secreto para que sepa. Leopoldo dijo, no puede estar alguien que se llame igual que yo, Leo. A nivel de branding, a nivel de branding, no puede estar un Leo igual que yo. Marico, yo tengo un secreto con esa vaina. Y ese video lo borraron, pero ya va. Yo le voy a hacer un secreto a la gente. Eso está por ahí. Busquen Leopoldo López, Leo Rojas en YouTube, porque de ahí eso sale. Ese video sale. Ese video está ahí. Marico, yo tengo un secreto con eso. Cuando fundaron Voluntad Popular, yo trabajaba de community y ellos al principio se llamaban Voluntad Popular Humana. Y le cambiaron el nombre porque era VPH. Ay, mierda. ¿No? ¿Cómo hacen serio, Vales? Demás, no pueden cometer ese error. Han cometido peores. Miren, ¿qué hace yo? Ah, una vez a mí me invitaron a tomar una ridícula de esas con Leopoldo. Y era que yo tenía que leer en un video el discurso de Leopoldo por el que lo metieron preso. Cuando se montó la vaina ese discurso. Era supuestamente lo tenía que leer yo como una vaina para que lo liberaran. Y llevo a la reunión con el equipo de Leopoldo y me dan el guión para que yo lo lea. Y el guión decía Luis Chaten. Obviamente no lo hizo. Y abajo, y que... ¿Qué pasó? Estaba metiendo en peito como huevo. No, y afilaron la entrevista con Salas Rómez. Esas son las puertas que te abrió Patria. Claro, totalmente. Me imagino que gracias a Patria existieron algunas cosas medio... Mucho competido político, pero nunca me metí. No, no, no. Se hizo gobernador después. ¿Quién es el mejor youtuber del mundo? Luisito Comunica. ¿De acuerdo? ¿De calle? Lo apoyo. ¿Luisito Comunica? ¿En español? ¿Por qué? ¿Luisito Comunica. ¿Por qué? Coño, porque él tiene una mezcla... Es un canal que tiene contenido. Es muy autentí. Es muy él. Es una mezcla entre mainstream y mantenerse fiel a él. Sí. Que es lo que yo le veo en inglés a PewDiePie, que es el más grande, medio enorme decir que es él. Pero... Mira, él nace una vaina en el parasitema de Luisito Comunica. Ah, que la vaina, coño. Que la gente vaya a Comunica. Bueno, el parasitema no lo dió cuando se vistió aquí en Sañera, después de nosotros. Claro. Ah, verdad. Y le llamamos para ver si venía para el programa o no nos fueron medio ola. No nos fueron medio ola. Ah, coño, pero tiene sentido. Eh, eh. Es que es muy grande, es grande. O sea, hay que... No. Fíjate. Pero, no. No, pero yo quiero el mezcal mío. Mira, yo prefiero el choc. ¿El mezcal mío? El mezcal mío. No, yo quiero el Jagger. ¿Sí? ¿Se lo pago? Sí, sí. Va a salir doblado. Mira, pero es que ese es la idea. Yo estoy loco de que voy a vomitar en media hora. ¿En serio? ¿Vas a echar waffles? Bueno, pero es que uno sabe... Trae mi lecho waffles y sigo con el programa. Eso es lo que pasa cuando el live. Claro, puede pasar. Mira, pero puedo mear. Si quieres hacer un pipi break, ¿no? No, pero ya... Hagamos un pipi break, que tenemos el programa. No hay problema, hagamos un pipi break. Váyalo. No, coño. Leo, pide tu mezcal. Mira, quiero mezcal en vez de Jagger. Está bien. Está bien, es chito. Está permitido, está permitido. Y eso que mezcal es más fuerte, para que sepan. Sí, pero... Pero lo que pasa es que Jagger es el rascapendejos. Claro. Ah, qué modo de ojo, de loco. Me voy a dar reputar, te meto una lengua en la tráquea. Y ahí tienes agüita también en un lado, por supuesto. Muy bien, muy bien. Mira, métete cómo estás tú ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Es lo que falta. ¿Pues eso? ¿Cómo estás ahí, papá? Coño. O sea, ve a la universidad. Mira, pregúntale una aina al carajito de ahí, por favor. Yo le iba a preguntar algo. Suelta. Su página de porno favorita. Black.com. ¡Yuyis! ¿Eres de Yuyis? ¿Se te ha explicado por qué? Mira, quiero decir que yo no soy tan de porno. No, ¿verdad? No, es que ya hemos hablado de esto. ¿Qué? ¿Te ha explicado por qué? Es que no me gusta, es que no consumo mucho porno. No consumo mucho porno. Thumbnail, grande. ¿Le dejo el mouse pegado un rato así? A pasar esto, tipo... No, pero eso también está en X-Videos. Pero chiquito. No, está bien, está bien. ¿Tú? Black.com. Black. No pagas Black. ¿Tú pagas Black? Ah, no, ¿cuál es mi productora favorita? Ah, mi página. Vixen. Porntrex.com. Porntrex. ¿Qué específico? ¿Qué bueno? Es que motu... No, vale. ¿Puro HD, papá? ¿Puro HD? ¿En serio? Claro, guapo pixelado. ¿Estás de turno al año? Ni de vaina, ni de vaina. Tú no estás de peso. Ok, ok. ¿Género porno favorito? Milf. Venga, es ok. Sí, señor. Milf. ¿Qué dijiste que Deep Web? No, puede ser un sólido... Puede ser un sólido... Blom. Blom. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sabes cuál está bueno? Tipo Step Sister. Ahí como todo un rumbo. No, pero eso es muy creepy, Mariko. Ahora te metes en las páginas porno y todo el inicio es que se coge a su hermana. No, ahorita es demasiado Step Sister, Step Bro. Una vida de hermanos súper cabello ahorita. No sé por qué. Step Bro. Era una película de Wayfair. Sí, claro que sí. Ok. Rápido. Ronda como rápida. Mejor canción de la historia. Rápido. No lo piensas muy bien. Runaway de Kanye West. Mierda. Rápido. Y Flash de Metallica. Bueno, rápido. Rápido, no piensas mucho, cualquiera. No, yo estoy rápido. No estoy rápido ahorita. Ok. El Tiburón, Proyecto 1. Whiplash de Metallica. ¿Cuál es esa? Desde que mis ojos te vieron. ¿Cómo se llama esa? Proyecto 1. Mi corazón son algo muy bueno. Mejor de la historia. Mejor de la historia. Mejor de la historia. Mejor anime de la historia. Evangelion. Caballero de la historia. One Punch Man. Ok. Respuestas variadas. Me gusta. Mejor serie de la historia. Seinfeld. Seinfeld. Corby. No, Corby Intuosian. Corby Intuosian. Paraste de verme, de verdad. Ok. Mejor película de la historia. Back to the Future. Verga, tremenda. Un coño de la película. Tremenda. Tremenda. Cuidado un poco. Shawshank Redemption. Ok. Ah, Jurassic Park. Ok, sí. La 3. La 1. Jurassic Park. Ok, muchachos. Miren, vamos a hacer el siguiente juego de este programa. Ok, perfecto. Vamos a jugar un juego fantástico que se llama Azul. ¡Hala, compadre! Es un juego en donde escuchamos Azul de Cristian Castro. Y cada vez que Cristian Castro diga Azul, tenemos que beber. Así de sencillo. Pero lo vamos a usar ahora. Lo vamos a jugar. ¿A toda la puta canción? Vamos a jugarlo con otra canción. Como ustedes son punk y band y tal, vamos a hacerla con la canción más alternativa y más rockera de la historia y que nadie conoce, que es Smells Like Thin Spirit de Nirvana. Y cada vez que digas hello, cada vez que Curcoy se pega a un tiro, bebemos. No, cada vez que digas hello, bebemos. Ok. O sea, nada malo. Y... Bueno, tranquilo. Hello. ¿Eso es el juego? Es el juego. ¡Oh, mierda! No, mierda! Es el juego. Esto como un toque de euforia. Oye una grita, a lo duelo Y la cabeza se la coge en el baño, mira Mierda Ya Por algo se mató El cielo Mierda ¿Qué? Tienes que beber ¿Qué? Tienes que beber Beben como siempre ¿Cuándo terminemos aquí? O sea, es el primero que se miró en la cabeza Ya listo, terminamos, perfecto Hemos terminado jugar a su muchacho La reflexión es que este carajo dice mucho velo Sí, vale ¿Quién es Adele? Era muy animado el muchacho Miren No, fue que él se sentó Cuidado Preguntas fuera de tiempo Preguntas fuera de tiempo Pero yo sé que ustedes, quizás no hablaron Pero yo sé que ustedes son muy fans y me la pueden responder Y la pueden revalidar Es rara, muy random ¿Cómo hizo Capitán América para devolver las gemas del infinito En la línea de tiempo y momento exacto en que la sacaron Y cómo hizo para quedarse en el pasado Y llegar hasta el futuro sin afectar la premisa básica establecida Lo hizo todo lo de Diego No, díganlo ustedes Lo hizo todo lo de Diego Adelete pues Adelete con Furia Dale Cuando Capitán América regresa, él está regresando en un timeline Que no es el mismo que estamos viendo en donde se está desarrollando la trama Es decir, él va, pone la gema, se queda Y luego regresa justo antes del momento en el que se fue Porque ya está en conocimiento de que ese timeline existe Claro, para darle el escudo a Falco En su momento Salud Estoy fanático de DC De DC Shoes Continúa Y de esa forma pues se cierra perfectamente todo el timeline de El universo de Marvel Cinematic Universe Para continuarlo en Disney Plus En la nueva serie Falcon Falcon Winter Soldier Que ya está en producción Y de hecho Buenos Concept Arts Claro que sí ¿Quién es mejor entre Chino y Nacho? Y justifican su respuesta Nacho Nacho, lo que sabe escribir Nacho, no me huevo Ah, sí, Nacho Nacho Son unos de grandes estados Se dice Chino Sí señor Sí, pero yo soy Chino pero que soy sus amigos Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Esto es una vaina muy mía Y muy de percepción personal No está basada en nada que yo haya vivido nunca en mi vida ¿Tú eres el Chino de Tolena? Mierda Y tú eres el resto de Calle Ciega Escúchame Chino Es más de pinga Ok Nacho Creo que es mejor business man Influenador El mejor escritor Claro El mejor compositor Ahora Es el Noel 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 Lo que pasa es que Liam es muy cabilla también Pero en actitud Nacho es más Liam Exacto Nacho es más Liam En actitud O sea, Nacho es Noel y Liam Pero el que escriba la canción es el Nacho Es el Noel Por eso se copió el portado Que yo leo las polémicas de Nacho Y yo digo, tiene razón Cuando ves las polémicas de Nacho Sí Cada vez que hay una polémica con Nacho Lo leo y es como, sí, tiene razón Coño, está bien la picante, está bueno ¿Viste? Estoy cagado Chino En conclusión Chino Conclusiones Chino Está mejor Peor asesorado Que Nacho Nacho Está mejor asesorado Muchachos, ¿cuánto está el dólar en Venezuela en este momento? No te haría puta idea 21.000 32.000 Hay que poner una risa de ignorante 32.000 Hay que poner una risa de ignorante 32.000 Miren El dólar Es el dólar Es el dólar Es el dólar Es el 1% Pregunta clásica entre grados No se mata el fin ¿Quién es la persona más famosa que tienen en su whatsapp? Mierda Está bueno Danny Ocean Yo también Mierda Mierda Yo trabajé de productor en un programa de radio A lo mejor hay uno por ahí No sabría Danny Ocean A ver No, Danny Ocean es grande Sí Oye, Danny Ocean es muy pico Sí, tengo un número largo de DiCaprio Un Z Danny Ocean, te quedas con Danny Ocean Te quedas con Danny ¿Tú te quedas con Danny también? Sí No vale Chípate conmigo a partir de hoy Pero variénmelo un poquito Le pediste el número ¿Ya lo tienes? Sí No, es que me dijo Mira, vamos a salir Y yo Dijiste, baby Que eso es un dato curioso Dímelo Y que Vamos a mandar un saludo a mi hermana Y este Y Danny que que A ella La reconoce en una foto Pila Si Danny Ocean reconoce a tu hermano en una foto Cuidado Cágate Cágate Mira Tiempo máximo que han pasado sin bañarse Un día Igual Yo soy No vale ni de carajito No, yo soy enfermo con bañarse 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 Noventa y seis horas Noventa y seis horas Noventa y seis horas Marajito cochino, vale Con razón valias a mierda hoy Mira Yo carajito llegué a pasar como cinco días sin bañarse No vale, no, no De pelados O sea, como catorce Te lo juro que soy enfermo con bañarse Te lo juro que soy enfermo con bañarse Te lo juro que soy enfermo con bañarse Wow Dos 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 Marica León no tuvo adolescencia León nació y que No sé por traerme el mundo ¿Cómo sacaste la cuenta de doce? ¿Veinticuatro horas? ¿Dose pajas? Un día es veinticuatro horas O sea, no, o sea De verdad De verdad De verdad Cada dos horas te lo pasa Marica, ¿ustedes no fueron adolescentes? No, vale Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te venía? Algo de carne es lo que pide ¿Qué he hecho para enfermo? Se mentira Se mentira Mis maestros son como cinco No, doce ¿Sabes que es lo peor que fue ante ayer? No, yo te trae Tres, tres Mira ¿Con cuántas mujeres aproximadamente se han acostado? Ah, eso está feo Eso sí es misógino, fíjate Ah, bueno, pues ¿Sí o no? ¿Eso sí no? Se lo pregunté ayer a Grecia No, es misógeno si tú dices ¿Con cuántas malditas gordas? Ahí sí Poli dice que no ¿Has hecho la llave? Y la respuesta es cinco ¿Vaca? Sí señor Claro que sí ¿Cuántas mujeres? Mierda Tiene aquí pelusas Broky No, 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 no Ahí está Esta pregunta es buena Porque la gente depende demasiado de cada persona Y cuántas personas tú te has acostado Para que tú creas cuál es el promedio de algo Yo voy a responder por los tres Voy a responder por los tres Ay, déjate para Escúchame esto Entre los tres, cien Sí Voy a responder esto entre los tres La persona que tenga la cuenta llevada Masculino de mierda Nadie la tiene llevada en expresión No, es como dicen que si Es como dicen que si tú sabes cuánto tienes en el banco Es porque no tienes mucho Exactamente Pero es un promedio Obviamente nadie lleva la cuenta Es un promedio Es un promedio Es un promedio Yo lo he dicho pues en el programa antes En el mío, o sea, yo no llego a... No creo que llegue a 40 Y fuera de... Me ha pasado a mí mismo Estoy igual, estoy igual Yo no creo que llegue a 40 Sí, estoy igual Yo estoy igual ¿Por ahí? Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos Unos 30 menos No, yo diría 38 y medio Ok Y los estoy como 30, 40 Nacho, le faltas tú No, esto no me gusta ¿Cómo que? No, está feo Bueno, pero ya lánzalo, vale Estás ahí todo cagado Estás ahí todo bello Estás ahí todo bello Me digo un número Mamagüeo, se digo otro No, pero es que hay que decirlo No, pero es que hay que decirlo Es más, es que hicimos el prólogo Es que es una pregunta rara Y Nacho un carajo bello El problema es que es el carajo Acá El carajo de Buffo lo dijo dos Leorona Márquez y que hay más Y Capri Sigue Top chiste del episodio de Buffo Quedaran en el aire Me tienen a pegar cuántas mujeres has cogido con Nacho No Si, Nacho te ha cogido Escribilo No, que feo En un estacionamiento de un centro comercial Escribilo En un carro, claro Ok En la Mega, ni de vaina Ok, ok, ok Vamos a hacer el ultimo juego del programa Ahora si El ultimo juego del programa Es una version De papelito Un juego de papelito ¿Verdad? Perfecto, eso es lo que vamos a hacer Por rondas Oye, pero eso Vale, claro Ahora bien Ahora bien Ahora bien El juego se llama Tapita o Popoy Ok Porque funciona así Porque vamos a jugar una version de papelitos No me gusta Si Tu levantas tu papelito Te lo pones en la frente Si Si quieres pasar Porque nadie La pegó Te tienes que tomar una tapita Y el que pierda Toma Cucuy ¿Esto es Cucuy? Si O mezcal ¿Sabes que ganas tú? Mmmmm Fosn Si ¿Sabes cuando ya dices fosn? Ok, entendemos ¿Qué hora es cuando le traen ya un vaso de agua leado sin pedir? Sí Está bien Te traigo un Pedialight Te lo tomo todo Para mañana Lebro almorzó mucho hoy Miren Tapita o Cucuy Funciona así, es papelito Se lo van poniendo en la frente Si quieren pasar porque nadie la pegue Quieren pasar porque no tomas el Cucuy al final Se toman una tapita y pasan el papelito Seguimos adelante Eso es todo No entendí nada pero vámonos Vámonos ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar? Yo, yo Ahora que te pones el papelito en la frente No podemos decir obviamente nada Que esté escrito en el papelito Te pones un huevón Te lo tienes que poner en la frente No puedes leer No puedes leer Tómate la vaina por ignorante Ok Esta salió Esta es una avenida importante De los chistes de los españoles Chistes de los españoles más famosos ¿Cuáles son? Los de Gallegos Rómulo Gallegos Vámonos 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 Una manera de resolverla Y vas a decir que un pintor Vengo yo No va a pasar La gente gay Estamos con Cristian en un minuto Cristian en un minuto Ok, ok, ok Al revés Pásalo Ok La gente Las dos animadoras principales del club Y Alimar y Wanda ¿Y eso te da? Ellas dos ¿Qué eso? Ven acá Vamos a pasársela Vamos a pasársela ¿Y cómo no se la vamos a pasar si lo dijo perfecto? Ajá, ajá De la radio nochera El personaje de los machos El gay El gay De la radio nochera Un afro No sé qué La radio nochera Muy bien, muy bien Póngase en la frente Ok, cuando te pongas animales ¿Cuándo te pongas animales? ¿Cuándo te pongas animales? Su ofilia No, ya, ya, se ha perdido Creo que ese no entró Lleven la cuenta Lleven la cuenta Viene Nacho Viene Nacho Ok, vámonos Viene Nacho La radio nochera Que horrible 1,2, vamos El actor cacique El más famoso El más famoso Seguimos La más horrible de Venezuela ¿Cómo? La camionera Otra vez La camionera que formó un problema en programatóbo No me hubieras dicho, tiene huevo Nuestra categoría pornografía Pásela En Garra Mires En Cosita Rica Muy bien Muy nuevo Hablamos hoy de eso El hijo de Lady Di Mierda Margarita Te comes algo muy divino Una comida mental de masa Empanada El plato típico venezolano Una empanada de Pabellón ¿De dónde es? Pero tiene pescado El pabellón ¿Cuál es el gentilicio? No vale Pueden pasar y tomarse el notopito No, es más rarísimo ¿Cuál es la diferencia? Tiene un dedo de una señora que se quemó así Pero se hizo bien, ¿no? La partida horrible, ¿no? ¿Cuál es el récord? Qué competitivo, ¿no? Me acuerdo ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? No, no, no No, no No, no No, no La gorda que ya no es gorda que tuvo un pedo conmigo Daniela Velado Daniela Velado ¿Al revés? ¿Comía japonesa? ¿Sushi? Dale Dale Ok, el pueblo de Gabriela Gacía Márquez 100 años de soledad 100 años de soledad Colombia, Cartagena Un romántico ¿Pueden pasar? Diplomático Pasa, pasa No, pero para pasar tiene que tomar una tonpita Ah, mierda, pero de verdad me están haciendo este pego Dale, dale Ajá, frente Ajá, el de Guaco Eh, Gustavo Guao Ajá El de los adolescentes No, el de los adolescentes Mierda, pero ¿qué es esto? El de los adolescentes, el líder Coña, este bicho vale No, es por Vidaloa Vamos Ok Ok, la canción de entre los dueños, ¿cómo empieza? Las originales Recítela No, no sé nada de eso La pelúa La pelúa El día que llega el trofe se la escriba a ese coño Está rato Y vas tú ahorita Voy yo, voy yo, voy yo Mierda, me costó Está bueno Sudé Ok Macondo Macondo Dale, dale, dale Vamos La tortuga muerta Tortuga grande La tortuga Ajá Y al revés A voltear, a voltear A voltear Exacto No, pero ¿qué es esto? En Maracay Ajá La cosa militar, ¿qué es? El Cid No, no, no Ok, ok No, está bien Fue honesto Una canción de Cervantes Florentino De Sol a Sol No De Cervantes Florentino, una fan enamorada Vámonos Nooo ¿Qué es Sol a Sol? El director de reggaeton El director amigo de nosotros Nuno Gómez Vámonos La que se la ha cogido Dos personas Suerzenegger Suerzenegger Vámonos El que no es Nacho No es Chino Ok Dale, dale Chino Ok Plátano maduro Exacto Se corta de los fritos Claro, papi ¿Cómo estás ahí? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los viejitos? ¿Dónde están los viejitos? La Cacenacho No sé dónde están los viejitos Es un color y es un lugar Tiempo ¿Habría función? Estamos ahí, estamos ahí Mentira, ¿no? Está bien Ok, muy bien ¿Quién contó? ¿Quién dio una cuenta? Estoy bien ¿Qué, yo perdí? ¿Quién pide? Yo respondí más ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿El que pierde? El bebé, el de Kokui ¿Quién perdió? Perdió Chris Chris András se va a tomar un shot de Kokui Tráigale el shot de Kokui No, esa no Esa es la tapita Vamos a traer un shot de Kokui Y de una Tráele, puedes traer a Chris el shot Erika Y de una te puedes traer también Otros tres shots para hacer la última pregunta Esto lo voy a coger Ok, este es el de Chris ¿Tienes un pie de limón? ¿Un pie de limón? Te lo voy a ir bebiendo, a veces te lo tienes que beber, a juro Antes de que te hagan la pregunta shot Bien, este es fin de semana, buen fin ¡Eso! Oye, que coincidito, chicos Hace tiempo no voy a Kokui Te vas a quejar Vamos a hacer la última pregunta shot del programa Que obviamente va dirigida por el señor Ignacio Redondo Adelante Una sola pregunta para Ignacio Ajá Ok Si Nacho responde No pasa nada Si no responde tenemos que beber A la raíz Les digo de una Vamos a beber para terminar Ah, bueno, pero escúchalo Pero para tripiar Nacho Hipotéticamente hablando Resulta que hoy te contacta Resulta que hoy te contacta Netflix Y te dice Nacho Redondo te queremos comprar algo Pero Tienes que decirlo tú Si eso es tu especial de stand-up O es escuela de nada ¿Qué decís? Uuuuuh Wow, wow, wow Es mi especial Y me lo tomé igual Y me lo tomé igual En tu especial y lo viste igual ¿Qué coño de madre? ¿Ale a esta vaina? Está bien, yo lo dejo hasta pequeño Para que lo vea la gente por ahí No, pero él respondió No es un coño No, pero amato mano, amato mano Amato mano, no vale Ya, no importa El último muchacho Estoy ahora hecho contigo ¿Saben qué? ¿Quieres llegar? No entendí la pregunta Y me la tomé igual Es una vaina como de Medio verdad reto ¿Verdad? ¿Tú lo entendiste? ¿Verdad? Ahora arreglando la vaina Nadie de Poli lo entendió Yo lo entendí No, yo lo sabía Esto le nada más pertenece al pueblo Coño, decimos una mierda ¿O es que me sabe toda la boca ya que? Ya estoy todo picado ya que loco Bien Ya estamos por despedir el programa Pero antes de eso Ya que le dimos picante Le dimos curvas Vamos a hacer una última dinámica ¿Y qué? Un soft de ponche crema Que entre las putas No, vamos a hacer una cuestión Que nosotros llamamos la paletería La paletería funciona en que yo les traigo unas paletas Con alcohol Y ustedes me tienen que decir de que están hechas ¿La prueban y listo? Ah, ok Yo soy bueno en este juego Porque yo, mira, saboreo Yo soy muy malo para eso Y la vaina es que tenemos nada más tres paletas Y nos van a tener que cambiar Pero me la haces desarmada chica Ármame mi vaina, vale ¿Esto es un emprendimiento? Claro No, esto se llama Esto es lo que se llama un... ¿Cómo se llama? Endorsing Ajá Product placement Un Product placement Muy bien Esa es de patilla con canelito Coño, pero este no va a funcionar ¿Sí va a funcionar? ¿Sí? Sí, ok Este es de hepatitis Ok, este me parece una jacka roja ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Me parece un tampón hinchado Vale, entrégalo Agarra lo que te gusta Ajá Ajá ¿Pero lo probaste? No, pero es que no No, pero es que no Vayan catándolo Vayan catándolo Vayan catándolo Vayan catándolo Tiene obviamente Un tipo de alcohol Y otro componente frutístico Eso tiene coco O sea que yo participé una vez En un brainstorm de esta vaina Pero de helados de tarro Ok Estos eran de sabores distintos Ok Hasta que venía borracho Y toda mierda se ven igual Coño, esta vaina es lo que no me gusta De algo de cifre ¿Quieres cambiar? No, estoy bien ¿No pueden cambiar? Esto es limón Bueno, si quieres te... Cambiamos Pero yo sé que es eso ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo digo? Mango ¿Con qué? Tiene alcohol Con vodka Ok Puede ser Ok Esto es fresa Oye, ahora bueno el mango Puede ser con... Tienes una mordida de una ¿Qué te crees? Pero es que tú tienes que darle una Esto es fresa como el par ¿Tú crees que es eso hermanazo? ¿Tú crees que entregrados ha comprado un tarpa eso? No, la paletería.com No Esto es limón ¿Con qué? Ah Esto es mango, ¿con qué coño? Porque yo me voy a dar un beso con Ignacio Para que sepan Y que es la primera vez Vámonos Ya que Cris y yo lo hicimos Vamos abajo tuyo Pasó Piquito 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 De amistad Piquito De amistad Esto es... Limón Y... Con cocuy ¿En serio? Claro, pero es que aquí no hay... Aquí no hay... Aquí no hay... La gente no se equivoca Mira acá Mango con vodka Te imaginas después... He pegado dos Te imaginas después al final Un pool de barrio que no vale Eso es fresa con mi leche Y uno es que... Bien Y yo, ¿y qué? Ah, yo sabía Miren muchachos, ahora sí hemos terminado entre grabos por el día de hoy Ahora sí lo logramos Ahora actualmente tenemos que terminar Con un piquito triple escuela de nada Para que se vea todo mando Piquito de amistad Piquito triple escuela de nada Piquito de amistad Piquito de amistad Pero háganse amigos de verdad No se han visto ni los juegos Esta viene como por talla Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Un shot de despedida para celebrar, además es tu último episodio de México. Sí, coño, ya me voy pa'l coño, dale, qué felicidad. Qué felicidad volver a Venezuela, ¿cómo te pasa? Llevo tu lucito... No, no vas a hacer eso tampoco. Está bueno esto, está bueno. Mira, este es un regalo para Chris, Chris, te puedes llevar. Por favor, no se hagan lo feliz. Qué buen regalo. Te regalaron una canalita en Argentina. Te he visto como media, como cuatro dedos de la otra y eso. Yo puse de moda esto. ¿Cómo? ¿Tú pusiste de moda eso? Te creo. Y tú sabes que la gente que ya ve esto está cero interesada en marketing, en vaina... A Nis Papi. ¿Te acuerdas de Nis Papi? No, no me acuerdo de Nis Papi. Ya bueno, muchachos. Pero Erika... Pero está bueno esto. Pero Erika... La paletería punto com, las mejores paletas. .com Mira, mojalo ahí, mojalo ahí, mojalo ahí. Las mejores paletas con la leche, Emanuel Ángel. .com Mira, salud, gracias. Salud. Gracias, gracias. Cierra de temporada para que sea cero. Sí, cierra de temporada. Esto es un palazo, esto es un palazo. Vamos, no. Vamos a abrir eso. Chao. Gracias, muchachos. Diego. Diego. .com 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 Un anillo. ¿Quién mete esa pierna ahí? Vale. ¡Ahí se va a casar! .com 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya tomo la banda! ¡No, pero está bien! ¡No! pero está bien Marico Está bien crescendo ¿Cuánto?.. ¿Usted tiene? O sea, finalización es larga ¿está claro? ¿El porcentaje de finalización? Sí Este carabajo tiene un ''fuck bucket'' de caibo ¡¡Caibo!! ¡A la cuenta de Facebook y Saysum! ¡Es maracaibo! ¡Es maracaibo! Para la gente del municipio Mara ¿Cuál? Bueno con esta porfa Me cayó el caldo No, a la ley Murgaza Mira, está es toda abierta Guayla, así que Y ahora con el mío Toma otra y que se la he dicho Me di cuenta 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 ¿Cómo voy a llegar a mi casa con esto? ¿Yo te llevo? Tengo Uber Es el peor allá abajo Dame las llaves del carro Tú no puedes manejar, you see Y es que cállate Este trip no te lo voy a cobrar Jajajaja El trip Uber Mira papi, salí con los dos cerrados Yo tengo una y ya va Espérate No, toma No, toma No, toma No, toma Mira, mira, mira Mira, mira, mira El rap Hey, hey Ya va, vale Bueno, como una música me agrada rojo ¿Vas? ¿Puedo aviar tu moto? Gracias, bro Tenimos a parar aquí en cuatro horas Yo no me quiero ir Sí, vamos a cifrar. ¿Dónde nos vamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Hace el término que ya estamos ahí? Está bueno, amigo.